Hola a todos los amantes de las novelas ligeras. Soy SQ Novelas Ligeras, les traigo una nueva recomendación que estoy seguro que les encantará. Pero antes de empezar, me gustaría pedirles su apoyo con un me gusta, compartiendo este vídeo o suscribiéndose a mi canal para que no se pierdan ninguna de mis recomendaciones. Y, si quieren apoyar aún más el canal, también pueden hacer una donación a través de Paypal. Sin más preámbulos, resumen de la próxima novela. En un mundo gobernado por los poderes elementales, Gray, el joven protagonista, se enfrenta a una prueba que cambiará su destino de manera irreversible. Sin embargo, para su sorpresa, la prueba revela que no tiene compatibilidad con ninguno de los elementos conocidos. Pero la vida de Gray da un giro inesperado cuando descubre la existencia de un elemento desconocido y poderoso que reside dentro de él, el elemento del caos. El elemento del caos dota a Gray de habilidades y poderes extraordinarios, superando ampliamente a sus compañeros elementalistas. A medida que avanza en su viaje, se encuentra con compañeros leales, pero también se enfrenta a una antigua y formidable bestia elemental que le presenta grandes desafíos y peligros. Mientras Gray lucha contra enemigos poderosos, se ve envuelto en una trama de intrigas y traiciones. Descubre conspiraciones que buscan aprovechar su poder o eliminarlo por completo. Con cada obstáculo superado, Gray desvela los secretos de su origen y el propósito de su existencia, descubriendo que sus padres, de quienes ha sido separado repentinamente, provienen de un plano superior donde los recursos y las habilidades son ilimitados. Se pregunta por qué, siendo de un plano superior donde abundan los recursos y las técnicas más poderosas, él no posee elementos como los demás. ¿Logrará Gray encontrar a sus padres y descubrir su verdadero destino? ¿Cuál es su verdadero linaje? A medida que se acerca a la verdad, se da cuenta de que su destino trasciende las limitaciones elementales y que su papel en el mundo redefinirá el equilibrio de poder. Capítulo 1. Prueba vamos Gray, la prueba comenzará pronto. Se escuchó la voz de Marta desde abajo. Ya voy mamá. La voz de un niño llena de emoción se escuchó desde arriba. Al poco tiempo, Marta escuchó el sonido de una carrera por las escaleras. Tómatelo con calma querida, podrías lastimarte, dijo Marta en un tono suave cuando escuchó los pasos apresurados. Se podía ver a un niño de aproximadamente 12 años corriendo escaleras abajo con una mirada sonrojada. Estoy listo mamá, vámonos antes de que comience. Quiero conseguir un buen puesto en la lista, dijo Gray con entusiasmo. Marta lo miró con una sonrisa y lo ayudó a arreglar su cabello antes de partir hacia la arena donde se llevará a cabo la prueba. Marta era una señora de poco más de 30 años, tenía la piel clara y unos hermosos ojos marrones. Un rostro de forma ovalada y cabello rubio hasta los hombros, en resumen, era una mujer increíblemente hermosa. Y. Hoy fue el día en que el gremio de la academia realizó una prueba a los jóvenes de esta ciudad para conocer su actitud y hacia qué elementos se inclinan. Este es un mundo de elementalistas. Cada uno tiene un elemento con el que está en sintonía y las academias ayudan a la gente a comprobar con qué elementos se inclinan. Los elementalistas se cultivan absorbiendo dichas partículas elementales del mundo para aumentar sus reinos. Con cada aumento en el reino, también hay un aumento en la esperanza de vida. Todo el mundo quiere una vida larga, por eso siempre trabaja duro para cultivarse. Hay pocas personas que no tienen afinidad con ninguno de los elementos, pero son muy raros. Al no estar inclinados a los elementos, estas personas tienden a ser marginadas en cualquier lugar donde se encuentren, ya que apenas pueden sobrevivir. Como no viven mucho, rara vez también tienen relaciones con la gente. Excepto por sus familias. Solo se puede comprobar con qué elementos es compatible a partir de los 12 años, pero no se recomienda nada mayor ya que el cuerpo está en su mejor estado para empezar a cultivar a esa edad. Pero algunos si hacen la prueba más tarde. Puedes obtener una técnica de cultivo después de ser admitido en cualquiera de las academias o, si eres de un clan grande, conseguir una no sería difícil. Está bien, volvamos a la historia, toda la ciudad estaba llena de actividad y se podía ver gente saliendo de casi todas las casas, en dirección a arena en la parte este de la ciudad. La prueba se realiza todos los años, ya que muchos niños cumplen 12 años cada año. Hay diferentes lugares donde se podría realizar la prueba. Y las grandes ciudades tienen múltiples centros para realizar la prueba, ya que tienen más gente. Esta ciudad, sin embargo, no es tan grande y solo cuenta con unos 20 participantes que realizan la prueba cada año. Al llegar al estadio, las gradas ya estaban repletas de gente. Y la prueba ya había comenzado. Mamá mira, ya empezaron. Ahora voy a estar entre las últimas personas examinadas, se quejó ahora y cuando vio que la prueba ya había comenzado. Marta miró a su hijo sin palabras, tú fuiste el que tardó Dios sabe cuánto tiempo en disfrazarse, pero la culpa la tengo yo porque llegamos tarde. Era demasiado vaga para responder a la declaración de su hijo. Miró a su alrededor en busca del puesto de registro. Vamos, vamos a registrarte, hombrecito, dijo Marta mientras caminaba hacia el lugar de registro. Allí se colocaron una mesa y una silla y también se podía ver a un hombre sentado en la silla anotando nombres. Hola señor, estoy aquí para registrar a mi hijo para la prueba, dijo Marta hacia el hombre sentado en la silla. Está bien, ¿cómo se llama y su edad exacta? Dijo cortésmente el hombre. Se llama Gray y tiene 12 años y 2 meses, respondió Marta. Está bien, será la persona número 16 llamada a filas, dijo el hombre después de anotar los detalles de Gray. Está bien señor, Marta se giró y estaba a punto de irse con Gray. Actualmente ya han subido 3 personas a hacerse la prueba, solo prepárate. Si lo llaman por su nombre y no sube al escenario en 1 minuto, lo saltarán y tendrá que esperar hasta el próximo año para realizarle la prueba. Está bien, gracias señor, le agradeció Marta sinceramente antes de llevarse a Gray con ella mientras buscaban un lugar para sentarse. Ahora siéntete y compórtate. Espera tu turno con paciencia y no te pongas nervioso, vale, le aconsejó Marta a su hijo con calma, sabía lo travieso que puede llegar a ser. Aunque causa muchos problemas, ella sabía que era un niño sensato. Mientras el duro de madre e hijo seguían hablando, se escuchó una voz fuerte desde la platier. Jonás, fuego de afinidad elemental. Grado, morado el anciano que tomó la prueba declaró el resultado de la prueba en voz alta. Toda la arena inmediatamente se alborotó cuando se anunció este resultado. ¿Acaba de decir grado morado? Dios mío, apareció una nota morada la última vez que apareció un grado morado, todas las grandes academias pelearon por quien lo admitiría en su escuela. Los talentos se clasifican con colores y hay cuatro colores conocidos por la gente del imperio kilín, que son rosa, naranja, morado y azul. Siendo el azul el más alto y el rosa el más bajo. El talento rosa y naranja ocupa a la mayoría de la población, mientras que los talentosos tienen morado y azul. Hay casos raros de personas que tienen múltiples elementos. Se decía que el emperador del imperio es un elementalista dual y también tenía un grado azul y púrpura respectivamente en cada elemento. El emperador es el elementalista más fuerte conocido por el público. Los representantes de cada academia inmediatamente comenzaron una acalorada discusión sobre quién aceptaría a Jonás como estudiante. Generalmente, después de que se anuncia el resultado de una prueba, los representantes discuten entre ellos antes de que una de las academias se quede con el niño. Pero en este caso, ninguna de las academias quería perderse a un individuo tan talentoso. Aunque las academias tenían una buena relación afuera, todavía competían entre sí. Tos, tos, ¿por qué no le permites elegir a qué academia le gustaría ingresar como estudiante? El anciano que anunció los resultados no podía permitir que las academias perdieran la cara frente a la multitud, por lo que tosió ligeramente para llamar la atención de los representantes antes de darles una sugerencia. Los representantes se calmaron rápidamente y miraron a Jonás con mirada ansiosa. Jonás se sintió orgulloso de haber atraído tanta atención por parte de los representantes. ¿Personas mayores, puedo hablar con mis padres antes de decidir a qué academia me uniré? Jonás preguntó respetuosamente. Sí, por supuesto, además, la prueba aún está en curso, dijeron los representantes con una sonrisa. Por lo general, no habrían sido tan corteses con alguien de una ciudad tan pequeña, pero el caso fue diferente para Jonás. Jonás era alguien que se convertiría en una potencia en el futuro con su talento, por lo que tener una buena relación con él no está mal, incluso si sólo pudiera unirse a una de las academias. Todos miraron a Jonás con envidia, actualmente era el centro de atención en toda la arena. Su estatus actual ya ha alcanzado un nuevo nivel, ya que incluso en la academia, será alguien a quien la academia cuidará enormemente. Wow, un grado púrpura dijo Gray con un dejo de envidia mientras miraba a Jonás quien caminaba hacia sus padres con una sonrisa en su rostro. Marta también miró a Jonás, sorprendida de que alguien con un grado morado apareciera en esta pequeña ciudad suya. Está bien, sigamos con la prueba gritó el anciano mientras intentaba restablecer el orden en la arena. La gente en la arena rápidamente bajó el tono del ruido. El anciano continuó llamando los nombres de los niños de la lista que le habían entregado. Después de llegar al décimo nombre, el anciano pidió un descanso. Aprovechó la oportunidad para tomar la nueva lista que se había hecho ya que algunas personas llegaron tarde, decidieron realizar la prueba de esta manera. Tras el descanso de diez minutos, la prueba continuó. Rápidamente llegó al nombre número quince de la lista. Gray se tenso ya que pronto sería su turno. Su palma se puso sudorosa y su nerviosismo se podía ver visiblemente. Cálmate cariño, todo estará bien, Marta inmediatamente tomó las manos sudorosas de Gray para ayudar a aliviar el estrés por el que estaba pasando actualmente. El siguiente, Gray gritó el anciano el siguiente nombre en la lista, todos en la arena miraban con interés esperando al chico cuyo nombre fue llamado. Gray se levantó nerviosamente de donde estaba sentado y caminó lentamente hacia la platier. Cuando llegó allí, no pudo evitar mirar a todos mirándolo fijamente. Uru Gray respiró pesadamente tratando de calmarse. Da un paso adelante y coloca tu mano sobre la piedra. El anciano a cargo miró a Gray con una sonrisa y le dijo que colocara su mano sobre lo que se usó para hacer la prueba. Gray observó atentamente la piedra. Fue algo bastante sorprendente ya que fue lo que se usó para verificar los elementos con los que las personas son compatibles y también verifica sus talentos. Gray calmó su mente y dio un paso adelante, miró la piedra antes de acercarse. Suavemente a ella y colocar su mano sobre ella. La piedra se sintió fría cuando puso su mano sobre ella. Inmediatamente puso su mano sobre la piedra, sintió que algo salía de la piedra y pasaba a través de su mano hacia su cuerpo. Gray se sorprendió un poco por la sensación e instintivamente quiso quitar la mano de la piedra. No te muevas, esto terminará pronto. Era como si el anciano pudiera leer sus pensamientos y rápidamente le susurró antes de que pudiera quitar la mano de la piedra. Gray se calmó y dejó que la extraña energía corriera libremente por su cuerpo. La energía se movió de su mano, antes de formar un círculo o alrededor de cada parte de su cuerpo. Después de dar tres vueltas, sintió que la energía abandonaba su cuerpo de la misma manera que había llegado. Cuando la energía abandonó su cuerpo, finalmente se relajó. El anciano miró a Gray durante un rato antes de acercarse a la piedra. Lo miró profundamente antes de mirar a Gray nuevamente. Pon tu mano sobre él una vez más, le dijo a Gray. Gray se sorprendió por lo que estaba haciendo el anciano. Todos los niños que habían hecho la prueba antes que él solo lo hicieron una vez y el anciano anunciaría el resultado, porque su caso era diferente. No pudo rechazar la orden, así que volvió a poner su mano sobre ella. El público quedó bastante sorprendido al ver a Gray colocar nuevamente sus manos sobre la piedra. ¿Qué está pasando? ¿Por qué ese niño lo vuelve a hacer? ¿Hay algún problema con la piedra? Algunos de los padres que llevaron a sus hijos allí comenzaron a tener dudas al ver a Gray colocar su mano sobre la piedra y realizar la prueba nuevamente. Marta simplemente miraba sin ninguna emoción, como si supiera que esto ya sucedería. Aunque en el fondo se sentía triste, no había nada que pudiera hacer al respecto. Él le dijo que se asegurara de llevar a Gray a la prueba y ella no podía rechazarlo, así que lo hizo. El proceso se repitió, el anciano se acercó nuevamente a la piedra para mirarla y quedó atónito nuevamente. Miró la piedra, luego a Gray nuevamente antes de suspirar. Actualmente se podía ver simpatía en sus ojos cuando miraba a Gray. Gray quedó desconcertado por la forma en que el anciano lo miraba, de repente tuvo un mal presentimiento. Mayor, ¿cuál es el resultado? Gray preguntó con una voz ligeramente temblorosa. Gris, afinidad, cero. El anciano anunció el resultado en voz alta. Auge fue como si un rayo cayera sobre Gray, se quedó estupefacto y se quedó mirando al anciano. ¿Qué, afinidad cero cómo es posible que no tenga ninguna afinidad? Esto, esto, ¿cómo es posible? Solo he oído hablar de personas que no tienen afinidades con ningún elemento pero no he visto a nadie antes entonces, ¿realmente hay personas sin afinidades qué niño tan lamentable, cómo puede vivir sin tener afinidades burlate, nos hizo esperar por nada. Incluso pensé que era algo especial ya que el señor le dijo que volviera a hacer la prueba, quien sabía que ni siquiera tenía afinidad. Se escucharon voces de sorpresa entre la audiencia y también hubo algunas con desprecio. Algunas personas simplemente son propensas a patear a un hombre cuando está en el suelo. Suspiro, ojalá no se derrumbe, dijo Marta con voz triste. Gray se quedó quieto en medio de todo el ruido sin ninguna reacción. Una palabra resonaba actualmente en su cabeza. ¿Cómo? Los representantes miraron al niño en la plataforma y sintieron tristeza por él. Pero como era alguien sin ninguna afinidad elemental, no les era de mucha utilidad. Miraron al anciano a cargo de la prueba y le indicaron que continuara con la prueba. Estaban ansiosos porque terminara la prueba mientras esperaban la decisión que tomaría Jonas. Sigue con la prueba anciano, no tenemos todo el día. El representante de la Academia Starlit instó al anciano a seguir adelante con la prueba. Como Gray no tenía ninguna afinidad, no era diferente de un lisiado. Jovencito, no te sientas deprimido. Puede que seas tardío, ya que algunas personas no despiertan sus elementos a tiempo, intentó consolar a Gray el representante de la Academia Lunar. Aunque rara vez se vio, hubo ocasiones en que sucedió. Pero, por lo general, rara vez sucede. Gray miró a los representantes, no podía responder a ninguno de ellos porque ni siquiera podía procesar lo que estaba pasando. Bajó de la plataforma como un zombie sin vida. Simplemente caminó derecho e incluso se olvidó de regresar a su asiento. Este niño Marta, preocupada, fue tras él. Sabía que Gray era muy alegre y esto definitivamente lo afectaría, pero sabía que con el tiempo podría salir de la oscuridad. Siguiente y el anciano continuó con la prueba y el entusiasmo de todos se reavivó instantáneamente. Como la tragedia no le sucedió a ninguno de ellos, realmente no podían hundirse en el dolor. Jonas miró la sombra de Gray que se desvanecía sin ninguna emoción. No sentía nada hacia él, ya que incluso si tenía algún talento, no le importaba mucho quién tuviera talento morado. Cuando era niño, siempre había puesto sus miras muy altas, y ahora las cosas ya han empezado a funcionar como él lo imaginaba. La prueba transcurrió con normalidad y pronto terminó. Una vez completada la prueba, Jonas se acercó a los representantes para comunicarles su decisión. Se unió a la Academia Star League ya que era considerada públicamente como el líder del sindicato de la Academia. En la opinión pública, la Academia Star League era conocida como la más fuerte y Jonas quería lo mejor para sí mismo. Muchos eventos tuvieron lugar en la prueba de hoy, primero apareció un talento púrpura y luego también apareció una persona sin afinidad elemental. La noticia de lo ocurrido en la prueba rápidamente se extendió por la ciudad. Cuando la gente que se encontraba en la ciudad oyó hablar de Jonas, quedaron asombrados por el hecho de que tenía un talento púrpura. Pero Jonas no fue el único que se hizo famoso tras la prueba, el nombre de Grey también se volvió popular ya que era alguien sin ninguna afinidad elemental. Más tarde se anunció que Jonas se unió a la Academia Star League e inmediatamente se fue con el representante de la Academia. Toc toc Grey, puedo pasar. Marta llamó a la puerta que conducía a la habitación de Grey. Esperó algún tiempo y no obtuvo ninguna respuesta. Abrió la puerta y entró, vio a Grey acostado en su cama, mirando al techo. Grey Marta llamó suavemente. ¿Por qué, por qué me pasó esto a mí? Preguntó Grey con voz ronca. Marta sintió dolor al ver así a su hijo. Esto no era algo por lo que le gustaría que pasara a nadie, en un mundo donde los elementalistas reinan de forma suprema, no tener afinidad es lo mismo que estar lisiado. No lo sé querida, pero hay que ser fuerte. ¿Recuerdas lo que te dijo tu papá antes de irse, verdad? Dijo Marta mientras acariciaba la mejilla de Grey. Sí, dijo que nunca debería rendirme. Incluso cuando el mundo lo haga, él dijo que siempre debería mantenerme erguido y fuerte, respondió Grey pero sin mucha firmeza en su voz. Sé que mi hijo es el mejor, Marta miró a Grey con cariño. Grey sabía que su madre estaba tratando de animarlo pero aún así, cada vez que pensaba en cómo iba a vivir sin ningún elemento, se sentía más triste. Grey, recuerda esto. Lo que te hace diferente, te hace especial. Eres única en comparación con el resto del mundo, no digo esto solo para animarte, lo digo porque sé que el niño que di a luz no estaba destinado a vivir una vida normal. Reinarás sobre todos, solo que tú estarás en la cima, y nadie será tu igual. Marta miró a su hijo a los ojos y dijo con toda seriedad. Lo que te hace diferente, te hace especial. Esa afirmación se repetía en la cabeza de Grey, y comenzó a ver la luz en la oscuridad en la que había caído. Aunque un poco, fue algo que le ayudará a salir de su estado actual. Marta se alegró cuando notó que él tenía algunas reacciones ante sus palabras. Ella fue a su habitación y se dejó caer en la cama llorando, solo estaba siendo fuerte frente a su hijo porque quería que se recuperara pronto. Sé que dijiste que era para su futuro, pero ¿por qué debes hacerle superar esto? Dijo enojada mientras miraba por la ventana. Ninguna madre quería ver a su hijo abatido, se sentía mal al ver su reacción cuando se anunció el resultado. Algún lugar lejano suspiró, ya debe haber llegado a los doce años. El tiempo sí vuela rápido, me pregunto cómo reaccionaría después de enterarse. Espero que Marta pueda disuadirlo de su mal humor. No solo eso, sino que también los extraño, dijo una voz llena de anhelo. En una zona rocosa en el bosque al noroeste de Ciudad Roja, se podía ver a un niño, con las manos en las rodillas mientras estaba de pie, jadeando pesadamente. El sudor goteaba de su barbilla mientras se inclinaba exhausto. Cuando levantó la cara, se pudo ver un rostro increíblemente hermoso. Tenía cabello negro corto y un rostro de forma triangular invertida, tenía labios en forma de arco con hermosos ojos negros. Su piel estaba tonificada por estar demasiado tiempo al sol cada día. Mide 5 séptimo de altura y tiene un cuerpo esbelto, sumando sus músculos cincelados, hacen que su físico sea simplemente increíble. Cualquier chica se enamorará perdidamente de él. Guy se levantó y se miró las manos, que parecían áspelas para alguien de su era. Han pasado tres años desde el día de la prueba. Después de revolcarse en la tristeza durante algún tiempo, pudo levantarse. Un día, durante la cena, Marta sugirió que debería empezar a entrenar su cuerpo ya que no había manera de perfeccionarlo utilizando el elemento que a su vez lo mantendría saludable. Al principio, rechazó la idea, pero después de que Marta lo convenciera varias veces, finalmente decidió probarlo. Gray tomó la idea y comenzó a entrenar desde entonces, ya han pasado tres años. Había olvidado cuántas veces se había entrenado tan duro que no podía mantenerse en pie. Siempre ha sido una persona decidida, así que decidió que, si no podía cultivarse, pondría toda su energía en perfeccionar su cuerpo. Además, pasar su tiempo aquí le ayuda a escapar de la realidad de lo que le pasó. Bueno, eso debería ser todo por hoy. Será mejor que regrese antes de que oscurezca. Gray inmediatamente corrió a casa antes de que su cuerpo se rindiera después del riguroso entrenamiento. Siempre intenta superarse cada día que sale a entrenar. Ciudad Roja mamá, estoy en casa, gritó Gray mientras abría la puerta y entraba a la casa. Gray inmediatamente olió un gran aroma proveniente de la cocina cuando entró. Está bien querida, ve a refrescarte. La cena estará lista en breve. La voz de Marta llegó desde la cocina. Está bien mamá, respondió Gray mientras iba a tomar un baño tibio. Siempre se baña con agua tibia después de entrenar ya que ayuda a desgastar el cansancio. Pero no hay nada mejor que una buena noche de sueño. Diez minutos más tarde, Gray bajó las escaleras y vio una vista maravillosa sobre la mesa. Marta preparó su comida favorita. ¿Cómo estuvo tu entrenamiento hoy? Marta preguntó mientras invitaba a Gray a comer. Estuvo bien, pude trabajar 30 minutos más de mi tiempo habitual, afirmó Gray con orgullo. ¿Pasó algo extraño hoy? Marta le preguntó a Gray con curiosidad. No mamá, siempre me haces esta pregunta cada vez que te digo que superé mis récords anteriores en el entrenamiento. Gray no pudo evitar preguntar. Marta le había hecho esta pregunta con frecuencia últimamente y eso lo preocupaba un poco. ¿Me pasará algo si perfecciono mi cuerpo demasiado? Gray estaba empezando a asustarse. Los elementalistas no perfeccionan su cuerpo, los elementos lo hacen por ellos. Pero el resultado es diferente al de perfeccionar el cuerpo. Su cuerpo es más fuerte que el de la mayoría de los elementalistas de su edad, debido a lo mucho que lo había perfeccionado. Nada cariño, respondió Marta. ¿Por qué no está sucediendo todavía? Podría ser que no haya cumplido con los requisitos. Dijo que debería despertar después de que cumpla 15 años, ya han pasado 5 meses. Marta no pudo evitar comenzar a preocuparse por el futuro de su hijo. Sin embargo, se lo ocultó y no mostró ninguna reacción visible. Gray la miró con recelo, antes de concentrarse nuevamente en su comida. Después de cenar, habló un rato con Marta antes de irse a su habitación a descansar. Gray ya no tenía amigos desde la prueba. Fue abandonado por todos y todos lo evitaban como si fuera una plaga. Cada vez que experimenta esto, se siente herido. Todavía era joven, así que esto definitivamente tuvo un gran impacto en él. Marta ha sido su apoyo, se asegura de acompañarlo todo lo que puede y siempre lo anima. Gray creció a medida que pasó el tiempo y pudo dejar todo atrás. Su situación le hizo encontrar consuelo leyendo cuando está solo. Gray continuó con su rutina diaria y rápidamente pasó otro mes sin que sucediera nada importante. Un día en particular, Gray estaba en el bosque haciendo su rutina habitual de entrenamiento. De repente empezó a sentir calor y a sudar más de lo habitual. Sintió que tal vez era por su entrenamiento y decidió tomar un breve descanso para calmar su temperatura. Tenía más calor a medida que pasaba el tiempo y también sudaba más. ¿Qué me está pasando? Gray comenzó a entrar en pánico por lo que estaba sucediendo. Inmediatamente empacó sus cosas y corrió a casa lo más rápido que pudo. Gray es más rápido que la mayoría de las personas debido a su entrenamiento, sol o algunos elementalistas de viento y rayo tendrán ventaja sobre él en términos de velocidad. Y su resistencia también era alta, por lo que no tuvo problemas para correr largas distancias. Cuando llegó a casa, inmediatamente se sacó toda la ropa y saltó al agua fría. El calor en su cuerpo continuó aumentando, y llegó a punto que no pudo soportarlo más, gritó de dolor por un tiempo antes de desmayarse. Actualmente se estaban produciendo grandes cambios en su cuerpo, y su cuerpo comenzó a absorber automáticamente las partículas elementales a su alrededor. Su cuerpo era como un agujero negro mientras absorbía los elementos con avidez. Su piel tonificada comenzó a volver a su blancura habitual y su palma áspera también se volvió tan suave como la palma de un bebé. Cuando despertó, ya era tarde en la noche y notó que estaba completamente vestido en su cama. ¿Quién me vistió? Esa fue la primera pregunta que le vino a la mente al ver su estado. Miró a su alrededor confundido por todo lo sucedido, logró incorporarse. Bajó las escaleras después de un rato y vio a Marta sentada tranquilamente en una silla, levantó la cabeza y miró a Gray con una gran sonrisa cuando lo notó bajar. ¿Mamá, fuiste tú quien me vistió? Gray hizo la pregunta más importante que tenía en mente después de verla. Gray se sintió avergonzado porque recordaba estar completamente desnudo cuando se desmayó. Marta quedó desconcertada por la pregunta, no podía creer que lo primero que dijo Gray después de despertar fue quien lo vistió. No tengo idea, respondió Marta mientras miraba a Gray con ojos que decían. ¿Vives en esta casa con alguien más? Intenta hacer esa pregunta nuevamente y te daré una paliza. En realidad está avergonzado porque lo disfracé, soy su madre. Este niño pensó Marta con ironía. Cuando Gray escuchó su respuesta, quiso hablar más, pero cuando vio la mirada en los ojos de Marta, rápidamente se tragó sus palabras. Sabía lo aterradora que podía ser si se enojaba. Gray, ¿qué te pasó? ¿Por qué estabas inconsciente cuando regresé? Marta preguntó preocupada. No lo sé mamá, de repente comencé a sentir calor durante el entrenamiento. Corrí a casa y tomé un baño frío, pero la sensación de calor no cesó, sino que aumentó. Me desmayé poco después Gray contó todo lo que pasó antes de desmayarse, omitiendo la parte en la que gritaba como un bebé. Todavía quería mantener su orgullo frente a su madre. Marta inmediatamente cayó en pensamientos profundos cuando escuchó esto, miró a Gray antes de levantarse y caminar hacia la cocina para prepararle la cena. Cuando pasó junto a él, se quedó congelada en el lugar y volvió a mirarlo de pies a cabeza. Gray se sorprendió por el comportamiento abrupto de su madre y comenzó a asustarse pensando que su madre estaba enojada. Gray, ¿notaste los cambios en tu piel? Preguntó Marta. Recordaba claramente cómo se veía él por la mañana. Gray realmente no se dio cuenta del cambio en su piel y lo miró. Quedó estupefacto por lo que vio, ¿cómo es esto posible? Miró su piel y sus ojos se dirigieron a su palma. Marta lo miró más sorprendida. ¿Cómo puede cambiar el color de su piel tan repentinamente? Pede. El libro tendrá una ambientación medieval, ya que algunos podrían pensar que es moderna. Marta siguió mirando a Gray, con la felicidad claramente visible en su rostro. Mamá, ¿qué está pasando? Preguntó Gray. Tenía razón, tiene suerte de no mentirme. Marta estaba extasiada. ¿Quién tenía razón mamá, qué está pasando? Gray estaba nervioso por el extraño comportamiento actual de su madre. Tu padre dijo Marta alegremente. Papá. Gray levantó una ceja claramente todavía confundido por todo lo que estaba pasando. Sí, Gray, tu padre. Me dijo que cuando cumpliste 12 años, si te hacías la prueba, existía la posibilidad de que no despertaras tu elemento, le explicó lentamente Marta a su hijo. Espera, ¿sabía que yo no tendría ninguna afinidad con ninguno de los elementos? Preguntó el confundido Gray. Bueno, realmente no se puede decir que lo supiera. Pero sí, lo hizo. Según el pergaminó, tendría que permanecer dentro de ti durante 15 años. Marta continuó dentro de mí, no lo entiendo, ¿me puso algo dentro? Gray todavía no entendía lo que estaba pasando. Sí, cariño, cuando eras recién nacida tuviste muchos problemas de salud y no importa lo que intenté, no mejoraste. Tu padre regresó de una de sus aventuras y al ver lo enfermiza que estabas, también intentó todo lo que pudo e incluso te llevó con los mejores curanderos que conocía, pero lamentablemente nada funcionó, comenzó a explicar Marta lentamente. Entonces, ¿cómo me curé? Gray preguntó con curiosidad. Nunca supo que tenía problemas de salud cuando era recién nacido. Una perla, dijo Marta. ¿Una perla? ¿Cómo cura una perla a alguien? Gray preguntó todavía confundido. Estoy llegando a eso Marta sonrió y contó lo que le pasó a su hijo. Durante una de las aventuras de su padre, tropezó accidentalmente con un antiguo templo en ruinas. Vio una perla con innumerables colores girando lentamente en medio de una habitación oculta del templo. Debajo de la perla giratoria había una escritura. Después de leerla, quedó asombrado por la información que contenía. Rápidamente se quedó con la perla y la técnica de cultivo. Sí, técnica de cultivo, lo que él pensaba que era una escritura era una técnica de cultivo. Recordó la sensación que tuvo de la perla y estuvo seguro de que no era falsa. La descripción de la técnica de cultivo era única, afirmaba que una vez que uno se asimila a la perla después de 15 años, podrá manejar todos los elementos. Al ver esto, quiso cultivarlo, pero, por desgracia, tenía un problema. En primer lugar, la perla sólo puede asimilarse con un cuerpo que aún no ha despertado ningún elemento. Y necesitaría 15 años antes de completar la asimilación con el cuerpo. Lamentablemente, conservó la perla y la técnica de cultivo cuando se dio cuenta de que no había forma de usarla. Llegó a casa una semana después del nacimiento de Grey y se dio cuenta de la situación en la que se encontraba su hijo. Después de intentar todo lo que pudo pero aún no había forma de salvarlo, puso todas sus esperanzas en la perla. Si la perla tiene una habilidad tan monstruosa para darle a alguien la capacidad de entrenar todos los elementos, entonces salvar a alguien no sería imposible. Marta rechazó la idea cuando él mencionó el tema. ¿Qué madre permitiría que le colocaran una perla desconocida a su bebé? Pero después de que su esposo la persuadió y vio que no podían hacer nada para salvar a Grey, ella apretó los dientes y lo aceptó. Dos días después, su bebé estaba tan sano como debería estar. Aunque todavía llevó a Grey a participar en la prueba, no sabía si él despertaría su elemento en ese momento. También esperaba que existiera la posibilidad de que él despertara un elemento, pero desafortunadamente no lo hizo. La idea de contarle a Grey se le ocurrió cuando vio lo deprimido que estaba después de la prueba, pero claro, ¿y si después de cumplir 15 años no despertaba ningún elemento? ¿Qué le diría ella entonces? Estaría aún más traumatizado que cuando no lo despertó a la edad de 12 años. Incluso ella estaba empezando a perder la esperanza cuando no había ninguna diferencia en él. Después de pasar los 15 años, el pergamino decía que Grey debería usar ejercicios físicos para perfeccionar su cuerpo, lo cual había estado haciendo durante casi 3 años. Entonces, era comprensible que comenzara a sentir miedo por eso. Grey se sentó atónito por lo que estaba escuchando. Pero, ¿por qué no me lo dijiste antes? Preguntó. ¿Entonces cuando pasaste los 15 despertaste tu elemento? Preguntó Marta. Grey negó con la cabeza. Sé que parece una excusa endeble, pero si te dijera que algo fue colocado dentro de ti y que no despertarías tu elemento a los 12 sino a los 15, no me creerías ya que se sabía en todas partes. Que uno solo puede despertar sus elementos a las 12, aunque hay algunos que florecen tarde, no se puede predecir desde el nacimiento. Quizás después del examen empieces a sentir que lo que dije era verdad, ¿pero qué pasa después de cumplir 15 años? ¿Y qué? Incluso yo estaba empezando a perder la esperanza. Marta dijo con calma. Al escuchar la explicación de Marta, Grey supo que ella tenía razón. No había manera de que lo hubiera creído si ella le hubiera dicho que no despertaría su elemento a las 12. Cuando pensó en todos los posibles dolores de cabeza por los que sus padres debieron haber pasado debido a su naturaleza enfermiza como recién nacido, se sintió agradecido hacia ellos. Al menos no perdieron la esperanza, incluso cuando eso significaba poner su última esperanza en una perla de origen desconocido, al menos solo querían salvar a su hijo. Aunque pasó por su mente la idea de que era falso y probablemente matarlo, recordó lo que dijo su madre en ese momento, de todos modos se estaba muriendo. Después de un tiempo, inmediatamente recordó lo que escuchó. ¿Entonces ahora puedo ser un elementalista? Grey preguntó de nuevo solo para estar seguro. Sí, no cualquier elementalista común y corriente, sino uno que controla todos los elementos, dijo Marta mientras sostenía la mano de Grey con alegría. Control sobre todos los elementos no dejaba de sonar en su oído. ¿Cómo puede alguien tener control sobre todos los elementos? Preguntó Grey con sorpresa. No lo sé, cariño, pero lo que sí sé es que tu papá nunca me mentirá y no hará nada que te haga daño a ti también, dijo Marta. Espera aquí, ya voy. Marta entró corriendo a su habitación y sacó un pergamino antiguo. Miró a Grey antes de entregárselo con calma. Estudiadlo de cerca, dijo mientras le entregaba el pergamino a Grey. Grey le quitó el pergamino aún sin saber qué hacer. Estudió el pergamino detenidamente antes de abrirlo. Luego lo miró con gran curiosidad. El pergamino le mostró la forma exacta de cultivar la técnica. Sin la perla, cualquiera puede tener la técnica pero nunca podrá cultivarla. Grey finalmente calmó sus pensamientos. No es de extrañar que mamá tuviera tanta confianza. Realmente vale la pena, pensó Grey felizmente. Grey sintió que había recuperado algo. Era un deseo, el deseo de hacerse fuerte. Desde pequeño siempre había querido ser el más fuerte, pero ese deseo murió en el momento de la prueba. Pero ahora, el fuego se reavivó repentinamente y ardía con más fuerza que nunca. Finalmente puedo cultivarme, definitivamente trabajaré duro. Grey apretó los puños con fuerza. Grey corrió a su habitación porque no podía esperar más para comenzar a cultivar. Había esperado tanto tiempo y ahora, finalmente, puede empezar a cultivarse. Marta miró a Grey que entraba corriendo y no hizo nada para detenerlo. Ella sabía lo mucho que deseaba ser un elementalista. Ella se sintió feliz por él, ahora puede comenzar su ascenso a la cima. Sabía que no será fácil ya que él enfrentará muchos obstáculos, pero creía que definitivamente podrá superarlos. Ya superó uno de esos obstáculos en su viaje, y también fue uno de los más difíciles. Grey entró e inmediatamente intentó entrar en un estado meditativo, para poder seguir claramente el patrón de la técnica. Se sentó en posición de loto y permaneció inmóvil para intentar calmar su mente. Después de diez minutos, finalmente entró en un estado meditativo. Siguió las instrucciones dichas en el pergamino. Intentó buscar la energía en su cuerpo, le tomó cerca de una hora encontrarla, por supuesto después de fallar varias veces. Lo encontré, ahora vamos al segundo paso. Grey estaba emocionado de haber logrado encontrar la energía. Ahora el siguiente paso era mover la energía en un patrón particular en su cuerpo, tiene que repetir el círculo diez veces para que su cuerpo se acostumbre. Grey lo intentó la primera vez y ni siquiera logró mover la energía de su ubicación actual. Sin embargo, no se rindió, no se rindió cuando descubrió que no tenía ninguna afinidad elemental, habla menos ahora que puede cultivarse teniendo afinidad con todos los elementos. Lo intentó de nuevo, pero también fracasó. Siguió intentándolo durante el resto de la noche sin ningún progreso. Cuando estuvo totalmente exhausto, ya era casi el amanecer. Se desplomó en el suelo y se quedó dormido en ese mismo momento. Su cuerpo estaba totalmente agotado por todos los intentos. Cuando despertó ya era mediodía. Sintió dolor en todo el cuerpo y todavía estaba exhausto. Si un elementalista normal intentara lo que él hizo, no podrían levantarse de la cama durante una semana. La técnica de cultivo tuvo un gran efecto en el cuerpo humano. No es de extrañar que se requiera un entrenamiento físico tan estricto antes de poder empezar a cultivarlo, si fuera mi físico anterior antes de empezar a entrenar, no habría podido levantarme de la cama durante un mes exclamó Rai al sentir todos los dolores. Sobre su cuerpo. El proceso continuó durante otros dos días antes de que Gray comenzara a hacer pequeños avances. Finalmente pudo moverlo, aunque un poco, todavía era algo. Estaba muy feliz pero también sentía dolor en todo el cuerpo por su pequeño progreso. Gracias a su fuerte entrenamiento, pudo soportar el dolor más que otros porque destroza su cuerpo casi todos los días en la sesión de entrenamiento. Después de otra semana ya podía completar un círculo, se emocionó al imaginarse usando los diferentes elementos y no pudo evitar reírse en su cama. No podía reír adecuadamente debido a todo el dolor que estaba pasando por su cuerpo. Durante el proceso del segundo círculo, Gray sintió que el dolor aumentaba un poco. Ya estaba empezando a acostumbrarse al dolor y luego aumentó. Ysgray siseó de dolor mientras estaba a mitad de la circulación. No puedo seguir así, este dolor probablemente me matará antes de completar la circulación. Necesito encontrar una manera de reducirlo. El dolor ya se estaba volviendo casi insoportable para él. Tuvo que pensar rápidamente en otra forma de hacer una pausa y luego continuar en otro momento. Pero él no quería eso. Saldré a entrenar mañana, ha pasado mucho tiempo entrenando, dijo Gray. Ya se había acostumbrado a entrenar su cuerpo, y estos días se había concentrado completamente en la cultivación, de alguna manera lo había extrañado. Gray detuvo la circulación y se fue a dormir. Mañana se levantará temprano para realizar un largo entrenamiento. Temprano a la mañana siguiente, Gray se levantó lleno de energía y salió corriendo de su habitación. Vio a Marta en la sala y le dijo que iba a entrenar. Marta notó algo alegre que se puso Gray desde que comenzó a cultivarse, aunque aún no había logrado un gran avance, era bueno que ahora pudiera cultivarse. Marta se sorprendió de que Gray fuera a entrenar, recordó que desde que Gray comenzó a cultivar la técnica, se había sumergido de lleno en ella. Come algo antes de irte, además, recuerda llevar algo de comida contigo inmediatamente, gritó Marta al ver que Gray estaba a punto de irse sin comer. Gray se apresuró a regresar y comió algo. Se llevó un poco y siguió su camino. Regresaré tarde hoy, gritó Gray desde afuera. Marta sonrió irónicamente. Gray entró en la ciudad y se dirigió hacia el bosque en el que normalmente entrena. Cuando algunas personas lo vieron, inmediatamente comenzaron a susurrar para sí mismos. Basura Gray vio a un niño de su edad gritándole. Si fuera antes, se habría sentido mal cuando lo llamaron basura. Pero ahora le importa una mierda lo que digan de él. Gray los ignoró y se dirigió hacia donde se dirigía. El niño estaba enojado porque Gray no le respondió. Un, pensar que me ignoró, les dijo a sus amigos que estaban con él. Mucha gente sabía que Gray suele ir al bosque a entrenar. Suelen burlarse de él diciendo que se ha vuelto loco porque era basura. Aunque el niño tenía una afinidad elemental con el viento, su talento era bajo y no era bueno cultivando. Esta era la razón por la que estaba en la ciudad en lugar de en una academia. Suele haber una prueba realizada por las academias. Si notan que un estudiante no está mejorando, lo darán de baja. La presión y la competencia en las academias son realmente altas. Este chico y sus amigos formaban parte de los estudiantes abandonados. Aunque lo dejaron caer, todavía estaba en la octava etapa del plano de colección. Por lo general, su edad ya debería haber llegado al plano de fusión. Gray llegó a donde entrenaba e inmediatamente comenzó con su habitual sesión de entrenamiento. Antes de que se diera cuenta, ya había empezado a oscurecer y todavía no se cansaba tanto como antes. Wow, parece que mi físico aumentó. Puedo entrenar durante periodos más largos sin cansarme rápidamente, dijo Gray con asombro. ¿Podría ser por la técnica que estoy cultivando actualmente? Reflexionó durante un tiempo. Como no podía entender qué lo causó, decidió olvidarlo por ahora. Gray preparó sus cosas y se dirigió a casa. En el camino que conduce a la Ciudad Roja desde el bosque, se podía ver a un grupo de jóvenes reunidos al costado del camino. Su líder era un niño de unos 15 años. Eran cuatro chicos en total reunidos al lado hablando. Cuando Gray se acercó a donde estaban reunidos, se detuvo y los miró. Esta no era la primera vez que se encontraba con algo como esto. Pero debido a que no quería causarse ningún problema, siempre hacía todo lo posible para evitarlos. Pero últimamente, no tenía necesidad de temerles, y también era un elementalista como ellos. Aquí viene la basura, muchachos. Derek miró a Gray con desdén. Los chicos inmediatamente se echaron a reír cuando escucharon lo que dijo Derek. Gray los miró con ojos impasibles. ¿Derek, qué quieres? Preguntó Gray mientras pensaba en un plan para salir de su situación actual. Sabía claramente que Derek quería causarle problemas, pero fingió no saber lo que estaba pasando. Nunca supe que eras tan estúpido Gray, obviamente me ofendiste esta mañana. Te llamé y me desahiraste, respondió Derek con una sonrisa traviesa. El grupo de Derek se rió cuando escucharon esto. El rostro de Gray cambió cuando escuchó esto. ¿No es demasiado? No recuerdo cuando dijiste mi nombre. Sé que escuché tu voz, pero claramente estabas hablando con alguien más, dijo Gray con un tono tranquilo. Bastardo, te llamé pero no respondiste. Me hiciste perder la cara, le dijo Derek a Gray. ¿Dijiste mi nombre? Gray pidió aclarar las cosas. Sí, lo hice, afirmó Derek. Basura, dijo Gray. Sí, respondió Derek a lo que dijo Gray. Después de responder, hizo una pausa por un momento y se dio cuenta de que Gray lo estaba llamando basura, e incluso respondió. Verás, dijiste que tu nombre es basura. Escuché claramente cuando alguien te preguntó tu nombre y respondiste basura. Así que pensé que estabas hablando con alguien más, dijo Gray con tono juguetón. Tú. Derek estaba a punto de explotar de ira. Cuando miró su espalda, vio a las personas que venían con él riéndose de él. Se sintió deshonrado. Arrodíllate ahora mismo y discúlpate. Derek vio que no había manera de vencer a Gray en una guerra de palabras, así que decidió encontrar una nueva forma de deshonrarlo. Gray lo miró y se burló. Apártate de mi camino Derek, no tengo tiempo para tus juegos, dijo Gray mientras ya pasaba junto a él. Derek inmediatamente movilizó los elementos del viento en su cuerpo y avanzó hacia Gray. No quería dejar ir a Gray fácilmente, así que atacó. Debido a que tenía afinidad con el elemento viento, era rápido. Gray esquivó el ataque y miró a Derek con ojos fríos. Debido a que Gray entrenaba mucho, aunque no podía utilizar ningún elemento, tenía reacciones rápidas y también sentidos agudos. Así que no tuvo ningún problema para esquivar el ataque furtivo de Derek. Los chicos estaban asombrados, Derek ni siquiera podía creer que Gray lo esquivara. No quería lastimar a Gray, así que no puso mucho esfuerzo, pero eso no era algo que Gray debería poder esquivar. Derek, ¿qué estás haciendo? Gray cuestionó fríamente. Un, no te engañes porque pudiste esquivar mi ataque, dijo Derek enojado. Movilizó los elementos del viento nuevamente y cargó hacia Gray. Gray esquivó el ataque por segunda vez, aunque el ataque le hizo entrar en pánico en lo más profundo, pudo calmarse rápidamente. Esquivó hábilmente todos los ataques de Derek. Derek casi tuvo un colapso cuando vio cómo Gray esquivaba sus ataques sin esfuerzo. Incluso un elementalista en la novena etapa del plano de colección no podrá esquivar mis ataques a menos que también sea del elemento viento. ¿Cómo puede ser tan rápido? Exclamó uno de los chicos. Sabían lo rápido que era Derek, pero Gray aún podía esquivar sus ataques. Derek, deja esto ahora, no quiero ningún problema contigo, gritó Gray mientras continuaba esquivando los ataques. Derek no lo escuchó porque ya se había perdido en la ira. A Derek rugió enojado al ver que ninguno de sus ataques había tocado a Gray todavía. Cuando Gray vio cómo iban las cosas, supo que ya no debía permanecer a la defensiva. Había leído muchos libros sobre estrategias y lucha. Aunque leer y hacer son dos cosas diferentes, pudo dominar las cosas rápidamente. Derek lanzó un puñetazo imprudente hacia Gray, forzado con el elemento viento. Gray inclinó la cabeza para esquivar el ataque. El cuerpo de Derek estaba completamente expuesto e indefenso, Gray inmediatamente le dio un puñetazo al pecho. Cuando el golpe conectó, Derek fue inmediatamente enviado a volar. Chocó contra un árbol al costado de la carretera e inmediatamente se desmayó. Gray quedó atónito. Había estado entrenando durante tanto tiempo, pero nunca había probado su fuerza. Lo único que notó fue su velocidad. Se miró las manos con sorpresa. Los chicos que miraban quedaron estupefactos. Sus bocas se abrieron de par en par y en ellas cabía un huevo. Miraron al inconsciente Derek y nuevamente a Gray. Gray estuvo de pie por un tiempo antes de irse y regresar a casa. Se sorprendió, era la primera vez que peleaba y ganó. Cuando llegó a casa, no le habló a Marta de nada relacionado con su encuentro con Derek, se dio un baño tibio después de comer antes de que se le ocurriera intentar cultivarse. Gray inmediatamente intentó hacer circular la energía, notó que se volvió más fácil que la vez anterior y el dolor se redujo significativamente. Vaya, supongo que no debería haber dejado mi entrenamiento Gray estaba encantado. Inmediatamente comenzó a sentir remordimiento cuando pensó en todos los días que tuvo que pasar por dolores solo para hacer que la energía se moviera. ¿Por qué no lo hicieron saber en el pergamino? No habría pasado días de dolor, se quejó Gray con amargura. Aunque sabía que eso no cambiaría nada, no quería culparse a sí mismo por no continuar con su entrenamiento, así que simplemente le echó la culpa. Los humanos son seres raros, si les pasa algo, siempre intentan encontrar a alguien a quien culpar. A veces sabían claramente que tenían la culpa, pero solo unos pocos lo admitirán. Bien, ahora volvamos a la historia, Gray pudo completar la segunda circulación en poco tiempo. Estaba exhausto por el largo trabajo e inmediatamente se quedó dormido. Al día siguiente, Gray se despertó tarde. Aunque todavía no era mediodía, no estaba lejos. Ah, qué gran noche. Gray se despertó con una enorme sonrisa en su rostro, luego de tener un gran avance en la circulación, se sentía fantástico consigo mismo. Aunque no fue nada grande, Gray sintió que era un gran logro. Se refrescó antes de bajar las escaleras. Vio a Marta entrar a la casa. Cuando vio a Gray, le dedicó una dulce sonrisa. Por alguna razón, cuando Gray vio la sonrisa, sintió un escalofrío recorrer su espalda. No he hecho nada malo últimamente, ¿verdad? Gray comenzó a pensar en todo lo que había hecho últimamente y no recordaba haber molestado a su madre en ninguna ocasión. ¿Cómo estás? Marta preguntó cuando Gray se acercó a ella. Gray hizo una pausa instintivamente y lentamente se retiró a una distancia que consideró lo suficientemente segura. Estoy bien gracias. ¿Cómo está hoy? Gray preguntó con una sonrisa. Debo decir que te ves muy hermosa esta mañana. Antes de que Marta pudiera responder a la pregunta que hizo Gray, lo escuchó hablar de nuevo. ¿Qué lengua tan simplista tiene? Al igual que su padre, Marta se burló fríamente en su corazón. Sabía por qué él la estaba complementando. Siempre que hace algo mal, siempre lo hace para quedar bien con ella. Aunque nunca cae en la trampa, sí reduce el castigo que tiene pensado para él sin saberlo. ¿Cómo estuvo tu entrenamiento ayer? Marta preguntó con una sonrisa. Estuvo bien, noté que mi resistencia ha aumentado un nivel desde que comencé a cultivar la técnica, aunque no comencé a cultivarla por completo, creo que no tomaría mucho tiempo. Ah, y logré algunos avances en la segunda circulación, ahora todo lo que queda por hacer es continuar hasta llegar a la décima Gray escupió todo lo que hizo ayer. Se olvidó de lo que pasó con Derek porque estaba demasiado emocionado por el éxito de su avance en el cultivo de la noche anterior. Marta lo miró fijamente, ¿por qué me lo oculta o se le olvidó? No es necesario, solo preguntaré al respecto. Me dijeron que atacaste furtivamente a Derek ayer cuando regresabas del bosque. Marta estudió la reacción de Gray de cerca. Gray se sorprendió cuando escuchó eso, luego todo encajó, no es de extrañar que ella esté actuando de manera extraña, así que fue por el pequeño conflicto que tuve con Derek. No lo ataqué furtivamente, él me atacó y yo tomé represalias abiertamente. Incluso le advertí, pero él quería intimidarme porque pensaba que era débil, dijo Gray con orgullo mientras sacaba el pecho. Marta lo miró sin saber si reír o llorar, este niño. Bueno, eso no fue lo que dijo. Dijo que estaba solo al lado del camino cuando de repente lo atacaste furtivamente mientras estaba distraído. Dijo que lo atacaste posiblemente porque estabas enojada con él cuando en broma te llamó lisiada, relató Marta lo que le dijeron. Conocía muy bien a su hijo, aunque era travieso, no atacaría furtivamente a nadie. Bueno, aunque no por esa razón en particular. Con su carácter, definitivamente atacará furtivamente a sus enemigos. Derek no puede ser considerado un enemigo, ni siquiera merece el tiempo de Gray. Está mintiendo se defendió Gray con seguridad. Sabía que su madre sabía que él tenía razón, solo estaba tratando de asustarlo. Incluso si estaba equivocado, sabía que ella definitivamente lo protegería. Marta lo miró por un rato, dime exactamente qué pasó. Gray contó todo el evento, desde que se dirigía hasta que Derek lo bloqueó. Marta quedó igualmente estupefacta cuando escuchó cómo Gray pudo derrotar a Derek sin esfuerzo. Derek es alguien en la octava etapa del plano de colección, un poco alejado del plano de fusión. Sin embargo, Gray era más rápido que él, lo que fue más impactante fue el hecho de que Derek es un elementalista de viento. Miró a su hijo, el orgullo llenó su corazón, pero no lo demostró. Si Gray supiera que estaba orgullosa de él, no sabría qué haría a continuación. Está bien, no te preocupes por esto. Yo me encargaré. No quiero oír que algo como esto vuelva a suceder. Concéntrate completamente en tu cultivación y trata de completar las circulaciones lo antes posible, para que puedas comenzar la cultivación real, le dijo Marta seriamente. Ella realmente no quería que él perdiera el tiempo con todas estas pequeñas cosas. Mientras él pueda empezar a cultivarse de verdad, seré feliz. Si mamá, trabajaré muy duro proclamó Gray con determinación. Marta lo miró y asintió con aprobación al ver lo decidido que estaba Gray. Gray continuó su entrenamiento ese día, solo que ahora su rutina había cambiado. Entrenaba durante el día y meditaba por la noche. Poco a poco fue pasando el tiempo y rápidamente pasó un mes. Gray no tuvo noticias de Derek ni de nadie más tarde. Se le dio un raro momento de paz. Estaba feliz porque ahora toda su atención estaba en su entrenamiento. Durante este mes pudo llegar al séptimo círculo. Cuantos más círculos, más difícil era para él. Estaba decidido, por lo que no se detuvo ni se rindió a mitad del camino porque sintió que era demasiado difícil. Siguió esforzándose hasta el límite y superándose a sí mismo. Siempre que quiera entrenar se pondrá como objetivo a abatir. Si pudiera hacer más de lo que suele hacer, entonces habría superado con éxito a su yo anterior. Pasó otro mes sin que se produjera ningún acontecimiento importante. Gray continuó su frenético entrenamiento y Marta incluso comenzó a preocuparse por él. Hubo una vez que Gray llegó a casa con el aspecto de alguien que tenía un pie en la puerta de la muerte. Tuvo que obligarlo a quedarse en casa durante una semana para descansar antes de poder continuar con su entrenamiento. Incluso cuando se quedaba en casa, Gray se concentraba completamente en meditar. Durante estos dos meses, Gray pudo completar nueve círculos. Ahora le quedó el último círculo, una vez que lo complete, entrará oficialmente al reino de los elementalistas. Gray estaba muy emocionado y no podía esperar para empezar a manipular cada elemento. Gray se tomó un descanso antes de continuar con el último círculo. Se dio cuenta de que a veces siempre debía tomar descansos para que su cuerpo no se descompusiera. Después del descanso, inmediatamente comenzó a entrenar y comenzó a mover la energía según las instrucciones del décimo círculo. Cada círculo tenía un recorrido diferente, por lo que debía tener cuidado al estudiarlo para no cometer errores. Aunque eran casi idénticos, siempre hay un recorrido diferente para cada círculo. Gray trabajó duro y después de dos semanas de riguroso entrenamiento, una noche finalmente completó el último círculo. Retumbar se escuchó un ruido sordo proveniente del cuerpo de Gray. Después de completar el décimo círculo, comenzaron a producirse grandes cambios en su cuerpo. Gray entró en trance cuando esto sucedió. Vio a un hombre de pie majestuosamente en el aire mirando al mundo. Tenía un aura noble que se extendía en todas direcciones, era como si fuera el señor de todo. Extendió su mano derecha y se pudieron ver todos los elementos convergiendo en la parte superior de sus manos, era una vista hermosa. Los elementos formaron un orbe en la parte superior de su mano, el orbe era cautivador. Pero Gray podía sentir los poderes destructivos escondidos en el hermoso orbe. A esto se le podría llamar un hermoso asesino. El hombre extendió las manos y el orbe explotó. Era una vista impresionante y también hermosa. Gray se sorprendió por la cantidad de elementos sobre los que el hombre tenía control. El hombre miró en dirección a Gray y le dedicó una sonrisa. Solo después de que las luces se apagaron, Gray se dio cuenta de que estaban solos. El hombre caminó tranquilamente hacia él, lo estudió durante un rato antes de asentir con la cabeza. Gray se puso de pie nervioso y también estudió al hombre frente a él. El hombre era guapo, con el pelo largo hasta los hombros. ¿Cómo te llamas, joven? Preguntó el hombre con calma. Gray respondió Gray con cautela. El hombre levantó una ceja y lo miró fijamente. Tú fuiste quien heredó mis poderes, bien. Apenas pudiste cumplir con los requisitos mínimos, debes tener un cuerpo fuerte si quieres usar el elemento caos. ¿Elementos del caos? Gray se sorprendió, aunque no lo sabía todo, sabía que solo existían siete elementos en el mundo. Los cuales son elementos fuego, agua, viento, tierra, rayo, oscuridad y luz. Nunca había oído hablar de este elemento del caos del que hablaba el hombre misterioso. HMM, realmente no necesitas saber mucho al respecto por ahora. Solo tenlo en el fondo de tu mente. Has heredado el poder del dios más fuerte, el dios del caos, le dijo el hombre a Gray. ¿Dios del caos? Gray había leído sobre dioses en algunos libros y sabía que había un dios para cada elemento. Pero nunca había oído hablar de ese dios del caos del que hablaba este hombre. Sí, el dios del caos. Él era el más fuerte entre todos los dioses y era quien guiaba a los dioses, dijo el hombre. Nunca había oído hablar de ese dios del caos del que hablas mayor, le dijo Gray. El hombre lo miró con expresión desconcertada. ¿No hay ningún registro del dios del caos? Preguntó. No mayor, después de la gran guerra de los dioses, no se ha oído hablar de los dioses desde entonces. Y esa guerra tuvo lugar hace más de cien mil años, explicó Gray. El hombre se alarmó, parece que otra guerra tuvo lugar después de esa, no es de extrañar que no sepan del dios del caos, murmuró en voz baja. HMM, olvídalo por ahora. Sabrás más a medida que pase el tiempo. Ahora, dado que herraste este poder, ¿ya deberías saber algunas cosas al respecto? El hombre preguntó seriamente. Sí, mayor, sé que puedo manejar todos los elementos con él, respondió Gray. HMM, bueno, ese no es el aspecto más fuerte. Todavía no podrás formar el elemento caos pronto, dijo el hombre con una sonrisa. Está bien, ¿puedo empezar a usar los elementos ahora? Gray preguntó emocionado. No le importaba el dios del caos o el elemento caos, lo importante para él ahora era si podía usar los elementos. Aunque sentía curiosidad por ello, no era demasiado importante para él. No, respondió el hombre. ¿Qué? Exclamó Gray. No, dijo el hombre de nuevo. Pero en el pergamino dice que podré controlar todos los elementos, habló rápidamente Gray. Ya había imaginado cómo controlaría todos los elementos, ahora, este hombre le estaba diciendo que no puede usar los elementos ahora. Lo sé, pero no es tan fácil. Se suponía que el cuerpo humano no tenía afinidad con todos los elementos, por lo que te llevará algo de tiempo y trabajo duro, dijo el hombre mientras miraba a Gray. ¿Trabajo duro? He estado trabajando muy duro solo para poder perfeccionar mi cuerpo, pero me estás diciendo que todavía podré trabajar más duro. Gray se sentía deprimido. Desde su punto de vista, ya había trabajado muy duro, pero aún trabajará más para conseguir lo que le prometieron. Pensó que ya lo tenía todo en sus manos, ¿quién sabía que se estaba aferrando a las nubes? No esperas que sea tan fácil, ¿verdad? Dijo el hombre con una sonrisa. Gray se sintió estipado. Mayor, ¿puedo tener solo un elemento y olvidarme de todo esto? Preguntó Gray. Aunque la idea de manejar todos los elementos sonaba genial si tuviera que esperar otros 15 o incluso 20 años, no sería agradable. Si puede tener un elemento, quedará satisfecho. No era codicioso, está bien, no era demasiado codicioso. Pero siente que no valdría la pena tener todos los elementos si tuviera que esperar tanto tiempo, y si muriera porque no podía controlar ningún elemento. El hombre miró a Gray, sin palabras. ¿Cómo puedes conformarte con menos? No pudo evitar preguntar. No me conformo con menos, simplemente hago lo más razonable desde mi punto de vista. Ya estoy por detrás de mis compañeros en términos de cultivo, así que si me tomo mucho más tiempo, bien podría renunciar al resto y tener uno, razonó Gray. El hombre miró a Gray durante un rato antes de suspirar impotente. Este es el espacio del caos, podrás comprender cada elemento aquí. Puedes venir aquí en cualquier momento para comprender. Después de la comprensión, tu talento con dicho elemento aumentará a medida que tengas una mayor comprensión del elemento, dijo el hombre. Oh, entonces todo lo que tengo que hacer es comprender los elementos? Gray preguntó con una mirada emocionada. ¿Por qué no dijiste esto antes, en lugar de asustarme? Pensó Gray. No creas que será fácil, comprender los elementos sin hacer con un determinado elemento son dos cosas diferentes. La comprensión es más difícil, y tu talento en el elemento concordará con tu comprensión, si tu comprensión es baja para el elemento, tu talento y control sobre él también será bajo, le explicó pacientemente a Gray. Gray. No debería ser tan difícil. ¿Cómo puedo entrar en este espacio? Gray dijo ingenuamente antes de hacer la pregunta importante. Para él, no pensó que le sería difícil comprender los elementos. Lo que le preocupaba era cómo llegar hasta aquí. El hombre lo miró y no respondió. Sabía lo difícil que era comprender un elemento y además, no quería darle un susto a Gray. Así que simplemente lo dejó en paz. Simplemente hazlo y podrás venir aquí en cualquier momento, dijo el hombre. Está bien, respondió Gray alegremente, como ahora sabía cómo llegar hasta aquí, todo estaba arreglado. Oh. Aún no te he contado el aspecto más fuerte, dijo de repente el hombre. Gray lo miró con interés. Fusión elemental, dijo con una sonrisa. ¿Fusión elemental? El interés de Gray se despertó cuando escuchó esto. El hombre sabía que tendría que explicárselo a Gray, así que pacientemente le explicó. Sí, fusión elemental. Como su nombre lo indica, este poder te brinda la capacidad de fusionar elementos. Después de poder fusionar todos los elementos, podrás crear el elemento caos, que es una combinación de todos los elementos y también el elemento más fuerte. Gray se sorprendió cuando escuchó esto, por lo que el elemento caos es una fusión de todos los elementos. ¿Fue eso lo que ti que hiciste antes? Preguntó Gray. Recordó haber visto al hombre formando un orbe en la parte superior de su mano extendida. Era tan hermoso como peligroso. Sí, lo que me viste crear fue el elemento caos. El hombre no le ocultó nada y le contó más al respecto. ¿Cómo puede haber un elemento tan dominado? Además, los elementos se pueden fusionar. Gray quedó asombrado por lo que estaba escuchando, y también emocionado. ¿No significa eso que tendrá una habilidad tan asombrosa? No solo podrá utilizar todos los elementos, sino que también podrá fusionarlos. Y una vez más, Gray comenzó a imaginarse a sí mismo cuando estaba usando el elemento caos y no pudo evitar reírse maniáticamente. El hombre lo miró y no pudo evitar suspirar. ¿Qué clase de tipo heredó este poder? Comenzó a sentir lástima por el mundo porque pronto dejarían suelto a un imbécil dominado. Guardó un momento de silencio para todos. Sabía que Gray era una persona decidida ya que podía entrenarse para alcanzar los requisitos establecidos. Si supiera que Gray no lo hizo a propósito, estaría consternado. Gray siguió sonriendo de manera tonta, el hombre solo lo miró sin palabras. Acaba de descubrir que Gray estaba completamente loco. Deja de sonreír y escucha, me iré pronto, hay cosas que debes tener en cuenta. El hombre intentó volver serio el ambiente una vez más. Si todavía estuviera vivo, estaba seguro de que probablemente le daría una paliza a Gray. No, espera, definitivamente le daría una paliza a Gray. Está bien mayor, soy todo oídos. Gray trató de calmarse cuando notó lo serio que estaba el hombre. ¿Se irá pronto? ¿A dónde irá? Gray pensó en su corazón. Comprender cada elemento no es tan sencillo como crees. Para tener un control perfecto sobre él, debes saberlo todo, debes ser uno con el elemento. Ser uno con el elemento es el nivel más alto de comprensión. Aunque todavía estás lejos de este nivel, el hombre miró a Gray antes de continuar, también debes saber que cuanto más comprendas los elementos, más rápida será tu velocidad de cultivo. Gray escuchó atentamente y se sintió estupefacto por lo que estaba escuchando. Señor no significa eso que, a diferencia del resto de personas que tienen un talento fijo para dicho elemento, el mío no es fijo si, ese es básicamente el punto. Por supuesto, sólo puede aumentar si puedes tener una alta comprensión de dicho elemento. El punto explicó pacientemente cómo lo haría un maestro a su alumno. Gray tenía una mirada solemne y comenzó a tener la sensación de que no será tan fácil tener una alta comprensión de los elementos. Cuando el hombre vio la mirada de Gray, empezó a tener una opinión diferente de él. Parece que finalmente se ha dado cuenta de lo difíciles que van a ser las cosas. Asintió con aprobación en su corazón. De hecho, puedes comenzar a cultivarte ahora, originalmente naciste con afinidad con un elemento, dijo el hombre. Gray se llenó de alegría cuando escuchó esto, por lo que también tuvo un elemento. Esto le hizo calmar su mente, al menos ahora no empezaría de cero cuando quisiera empezar a comprender cada elemento. Cuantos más elementos comprendas, más rápido crecerá tu velocidad de cultivo. Es decir, si puedes comprender dos elementos, tu velocidad de cultivo se duplicará. Y tu talento también importa, dijo con un tono un poco más tranquilo. Cuando Gray escuchó esto, estaba fuera de sí de alegría. ¿No significa eso que mejoraré a un ritmo más rápido? Gray preguntó sólo para asegurarse de haber escuchado correctamente. Si lo harás, respondió el hombre. Ja 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 y se rió locamente. Bueno, ahí va la buena impresión que había logrado construirse de sí mismo. El hombre miró fijamente a Gray y no podía creer lo rápido que cambia su comportamiento. Suspiró, olvídalo. Él ya está aquí. Estaba mentalmente agotado por su conversación con este joven. Después de que Gray terminó su salvaje imaginación, rápidamente se compuso. Mayor, dijiste que te irías pronto, preguntó Gray. Sí, actualmente sólo soy un ser espiritual. Ya morí hace mucho tiempo, respondió el hombre con calma y sin ninguna emoción. La muerte era algo que ni siquiera los dioses podían evitar. Aunque si se les dejara en paz podrían vivir casi para siempre, las guerras eran una parte brutal y amarga del mundo. Estás muerto. La visión de Gray sobre la vida se hizo añicos una vez más. No tienes que decir nada al respecto. Es algo que sucedió hace mucho tiempo. Ahora te diré cómo aprovechar perfectamente este espacio, le explicó lentamente el hombre a Gray. Gray escuchó atentamente porque sabía que una vez que este mayor desapareciera, nunca lo volvería a ver. Se sentía mal por él, pero este no era el momento de pensar en ello. Gray pudo descubrir cómo utilizar el espacio del caos. Realmente no fue tan difícil, todo lo que tienes que hacer es pensar en el elemento que deseas comprender y lo verás. También había un objeto utilizado para comprobar talentos. Era igual al que vio cuando fue a la prueba, solo que este era más sofisticado. Bueno, eso es todo lo que necesitas saber. Recuerda que esto no será fácil y siempre ten cuidado con la cantidad de elementos que le muestras a la gente. Puedes mostrar varios, pero no demasiados. Te sorprenderá hasta dónde puede llevar la codicia a la gente, advirtió Gray con sinceridad. Sí, mayor. Gracias por todo, mayor Gray se inclinó profundamente hacia el hombre. El hombre miró a Gray con ojos de aliento. Entrena bien. Ah. Y no olvides entrenar tu cuerpo también. No permitas que los elementos lo perfeccionen por ti, ese es el camino equivocado dijo mientras se desvanecía lentamente. Sí, mayor, ya estoy acostumbrado. Así que ahora no puedo pasar un día sin entrenar un poco, dijo Gray. Mayor, ¿cómo puedo irme? Gray preguntó apresuradamente, ¿no sería vergonzoso si no pudiera abandonar este espacio? Simplemente hazlo y podrás irte, dijo mientras sacudía la cabeza con una sonrisa. Qué joven tan interesante. Está bien mayor, cuídate. Oh, lo siento mucho. Gray quería desearle lo mejor antes de recordar que ya estaba muerto. Gray tenía una sonrisa avergonzada mientras se despedía de él. El hombre se rió al ver esto. Antes de desaparecer por completo. Gray miró el lugar donde el hombre se desvaneció con una mirada de melancolía. Permaneció en el espacio por algún tiempo antes de irse y regresar al mundo real. Cuando regresó, miró a su alrededor con calma. Sabía que su vida cambiaría completamente a partir de ese día. Espera, déjame ver con qué elemento estoy en sintonía natural. De repente lo recordó y regresó al espacio. Gray se paró nerviosamente ante la piedra. Había esperado tres años, había sufrido innumerables insultos por este día. Con el corazón expectante, puso su mano sobre la piedra. Al igual que lo que experimentó la última vez, sintió una energía desconocida entrando a su cuerpo desde la piedra. Después de circular alrededor de su cuerpo, volvió a la piedra. Gray esperó pacientemente a que leyera los resultados. Al cabo de un minuto, la piedra se iluminó. Gray se quedó boquiabierto cuando vio el resultado. Su corazón no podía dejar de acelerarse. Joder, qué clase de suerte es esta. ¿Cómo puedo tener un talento rosa? Maldijo Gray de inmediato. Fue deprimente, después de esperar tanto, esto fue lo que vio. Un talento de pink, aunque tenía un gran elemento, era molesto. Tenía un elemento rayo pero con un talento rosa, si hubiera sido naranja al menos lo habría logrado. Además su elemento era raro, pero rosado. Si la gente supiera sobre esto, sería el hazme reír. Ya se reían de él por no tener afinidad, ahora que la despertó después de tanto tiempo, era un talento rosa. Gray estaba frustrado, después de tanto tiempo, esto era con lo que le pagaban. Si no fuera por el hecho de que recordó que podía mejorar su talento, ya habría comenzado a maldecir al dios del caos y a todos. ¿Cómo voy a reinar con esta mierda de suerte? Será mejor que ese hombre no mienta, de lo contrario se lo quitaría yo. No me importa si ya está muerto, lo mataré de nuevo, dijo Gray con una mirada sombría. Inmediatamente abandonó el espacio del caos y se fue a dormir. A la mañana siguiente, Gray se levantó temprano, aunque todavía se sentía abatido por su talento, no podía ocultar su alegría de poder finalmente cultivarse. Ahora todo lo que necesita es una técnica de cultivo para su elemento. Sin embargo, todavía quería unirse a una academia, pero con su talento actual, eso no está sucediendo. Mejoraré mi talento, así me aceptarán. Aunque me desperté tarde Gray ya tenía un plan en su corazón, primero comprendería el elemento rayo para mejorar su talento, luego de eso, se uniría a la academia para tener una mejor técnica de cultivo. La técnica de cultivo que siguió a la perla era solo para la circulación, ahora necesita una técnica para cada elemento por separado. Cuanto mayor sea el grado de la técnica, más rápido podrá cultivar. Gray se lavó y bajó las escaleras, vio que su comida estaba en la mesa y rápidamente la devoró antes de salir. Inicialmente, Gray quería intentar comprender el elemento rayo, pero decidió no hacerlo. Continuaré mi entrenamiento por ahora. Gray salió de casa para su habitual sesión de entrenamiento y regresó más temprano de lo habitual. Esta novela llega gracias a SQ Novelas Ligeras, si te gusta, dale like, comparte y suscríbete. Gray, ¿por qué volviste tan temprano? Marta preguntó cuando lo vio llegar temprano a casa. No podía concentrarme, así que simplemente regresé a casa, respondió Gray. Marta miró a su hijo por un rato. ¿Pasó algo? Gray sabía que no podía ocultarle nada, así que simplemente le contó lo sucedido. En su camino al entrenamiento, Derek y su escuadrón lo bloquearon. Aunque no pelearon, se burlaron de él. Lo que más le molestó fue cuando recordó el hecho de que tenía talento rosa, así que no servía de nada hablar de ello. Gray no era alguien que actuara por ira, por lo que pudo evitar pelear. Pero debido a su juventud y sangre caliente, les dijo que participaría en la prueba que se realizaría en tres meses. Se rieron de él, Derek se rió mucho y dijo que se lo contaría a toda la ciudad. Marta miró a Gray y sacudió la cabeza. ¿Podrás completar la décima circulación antes de esa fecha? Sabía lo difícil que era completar cada círculo y Gray también le dijo que el proceso se vuelve más difícil con cada círculo. Marta no sabía que Gray ya lo había completado el día anterior. Gray no había podido decírselo, planeaba decírselo esta noche durante la cena. Mamá, lo completé ayer, dijo Gray. Eso es bueno, ¿y? Marta preguntó porque sabía que esto no era algo común. Gray contó todo lo que sucedió, incluso le contó sobre el hombre y también sobre el elemento caos. Marta quedó atónita ante esta información. Le sorprendió el hecho de que Gray pudiera aumentar su talento. Pero lo que realmente la sorprendió fue que la afinidad elemental original de Gray era el raro elemento rayo, aunque solo era un talento de grado rosa, no era realmente malo ya que el elemento era único. Se sintió genuinamente feliz por su hijo y, sin saberlo, las lágrimas abandonaron sus ojos. Sabía cuánto había sufrido Gray por esto. Si le hubieran dado una opción, nunca le habría permitido a su marido hacer esto. Ahora su pequeño podrá mostrarles a todos quién era el más talentoso. Lo que la hizo tambalearse fue el hecho de que con la habilidad de Gray de poder mejorar su talento si podía obtener un talento púrpura antes de la prueba, definitivamente la academia pelearía por él e incluso podría atraer la atención de los superiores de la academia. Imperio Tener un elemento rayo es algo que rara vez sucede, sumado al hecho de que el propietario es un talento morado, eso le dará más atención. El elemento rayo es tan destructivo como el elemento fuego y también le brinda al usuario una velocidad casi incomparable, que también es una de las ventajas del elemento viento. A veces se lo considera un elemento dos en uno. Ella no tenía ninguna técnica para el elemento rayo y conseguir una sería difícil. Pero, si Gray pudo unirse a cualquiera de las academias, podrá obtener una técnica de alto nivel. Gray, tienes que trabajar duro. Si puedes llevar tu talento a Púrple antes de la prueba, sería genial, dijo Marta. Si mamá, sé qué hacer Gray ya planeó esto. Trabajará duro para mejorar su talento antes de la prueba y luego sorprenderá a toda la ciudad con sus resultados. Gray dejó a Marta antes de dirigirse a su habitación. Intentó meditar pero fue en vano. Así que se dio por vencido y comenzó a recordar cómo lo habían tratado todos en la ciudad. Todos se burlaron y abusaron de él. Sus supuestos amigos dejaron de hablarle porque no era un elementalista. Estuvo abatido durante ese tiempo, pero su madre siempre estuvo ahí con él todo el tiempo. Ella era su columna vertebral cuando no podía mantenerse erguido. Ella se aseguró de hacer todo lo posible para ayudarlo, ella fue su mayor apoyo. Mamá, pronto le mostraremos al mundo lo equivocados que están. Gray apretó el puño con fuerza. Incluso si no quiere hacer esto por sí mismo, tiene que hacerlo por su madre. Está agradecido con su madre. Si no fuera por ella, todavía estaría deprimido, revolcándose en la autocompasión. Se prometió a sí mismo que enorgullecería a su madre. No sólo eso, sino que él sería su fuente de alegría. Lo mejor es lo único que desea para ella. Tras esta prueba, su vida cambiaría por completo. Su estatus social también cambiará. Se imaginó la expresión de sorpresa que se escribirá en los rostros de todos cuando se haga la prueba. Como reaccionarían, no puedo esperar a saberlo. Gray sonrió para sí mismo, iba a darlo todo. La noticia de que Gray hizo la prueba se extendió rápidamente por toda la ciudad. Gray era bastante famoso en la ciudad, debido a que no era un elementalista. Realmente no esperaban que Gray todavía tuviera esperanzas de despertar su elemento. Ya ha pasado tanto tiempo, pero todavía cree que puede despertarlo, algunos mostraron pesimistas al respecto y sintieron que Gray sólo quería hacer el ridículo. Otros sintieron que había muchas posibilidades de que despertara. Todos estaban ansiosos porque sucediera la siguiente prueba, se desconocía lo que sucedería ese día. Pero lo que sabían era que ciertamente habría una escena ese día y todos estaban deseando que llegara. La gente odia aburrirse, así que cuando saben que algo va a pasar, no pueden evitar emocionarse. No les importa si es la desgracia de los demás, mientras no les afecte, les parece bien. No ha sucedido nada importante en la ciudad desde que Jonah saltó a la fama y Gray cayó durante la prueba hace tres años. Aunque Gray volver a tomar la prueba no fue nada importante, al menos les dará algo de que hablar durante algún tiempo, independientemente del resultado. Gray comenzó su duro entrenamiento una vez más, sólo que esta vez, toda su atención se centró en tratar de comprender el elemento rayo. Antes de empezar, sabía que sería difícil. Bueno, actualmente está maldiciendo al hombre por no decirle lo difícil que fue. En realidad, el hombre se lo dijo claramente. Pero en realidad no estaba prestando atención en ese momento, así que cuando lo escuchó, no pensó que sería difícil. Estaba en un estado de sobreexcitación, el hombre no esperaba que recordara claramente todo lo que le dijeran. Mierda. Esto es imposible, he estado estudiando esto durante tanto tiempo pero todavía no tengo resultados. Gray se sentía abatido, sabiendo que comprender sería tan difícil. Lo peor era el hecho de que este era el elemento con el que estaba alineado, que tan difíciles serían los otros elementos en ese caso. Bueno, realmente no quería saberlo pronto. Durante los últimos tres días, Gray había estado viniendo al espacio del caos para intentar comprender el elemento rayo, pero no se había logrado ningún avance. Lo había mirado tanto que incluso cuando cierra los ojos, todo lo que ve es un rayo. Gray abandonó el espacio del caos y trató de relajar su mente. Poco a poco empezó a pensar en los rayos y en cómo son. Después de una hora, no consiguió nada. ¿Tendré que deshonrarme delante de todos otra vez? A pesar de que había despertado un elemento, ya estaba pasando el momento perfecto de cultivación. Lo único que probablemente podría ayudarlo será su elemento raro, pero él no quiere eso. Quiere entrar a la academia con una buena posición, buen talento y también con orgullo. ¿Cómo se sentirían los estudiantes si alguien a quien se le puede llamar tardío todavía tiene tan poco talento? Volvería a ser el hazmerreír. Gray se calmó, todavía tenía tiempo. No hay necesidad de pensar en todo esto ahora. No quería que nada lo desanimara, así que esta era la mejor opción. Eliminar los pensamientos negativos puede ser difícil, pero no imposible. A menos que estés muy deprimido, entonces es básicamente casi imposible. Marta había estado menos preocupada por Gray desde que supo que había despertado un elemento, aunque poco talento, realmente no importa con esa habilidad suya. Sabía que mientras Gray se lo proponga, seguramente lo logrará. Sabía lo terco que puede llegar a ser cuando quiere algo, y también sabía lo mucho que Gray deseaba esto. Las pocas personas cercanas a ella habían sacado a reducir el tema de que Gray quería volver a realizar el examen, y algunos incluso le desaconsejaron hacerlo. Sintieron que si el resultado era el mismo, Gray realmente podría colapsar. Ha sido duro para él todos estos años, si el resultado una vez más mostrara el mismo resultado de no tener afinidad, las consecuencias serían peores que la primera vez. Ella les dijo a todos que no fue su decisión y que Gray ya no era un niño. Ahora puede tomar algunas decisiones por sí mismo, ya que dijo que quería volver a tomar el examen, definitivamente tiene sus razones. Y me había asegurado que independientemente del resultado, no le afectaría mucho. La miraron y sintieron que era tan imprudente como su hijo. Algunos incluso se marcharon enojados pensando que ella no quería escuchar lo que querían decir. Marta no intentó detenerlos, sabía que se preocupaban por lo mejor para ella, pero definitivamente lo entenderían cuando llegara el momento. Vio lo mucho que Gray estaba tratando de comprender el elemento para poder aumentar su talento. Independientemente de todo, estaba muy feliz de ver lo trabajador que era Gray. Durante la cena, Gray le contó lo difícil que le resultaba comprender el elemento. No esperas tener éxito desde el principio, ¿verdad? Todo requiere tiempo y constancia, nadie despierta con un éxito de la noche a la mañana. Puede que tengas talento pero un vago, alguien que tiene un talento medio seguramente te superará si es trabajador. Esfuérzate por ser lo mejor que puedas, nunca te compares con los demás. Detrás de cada individuo exitoso, hay innumerables días de puro trabajo duro. Recuerda esto, a la gente no le importa la batalla, solo el resultado, le aconsejó Marta amablemente. Sabía que lo que Gray necesita ahora es tiempo, con el tiempo podrá lograrlo todo. Por eso quiere asegurarse de que él no se apresure al hacer las cosas para no cometer un error. Gray miró a su madre durante mucho tiempo y sus palabras resonaban continuamente en su cabeza. A veces siente que su madre es demasiado sabia para alguien de su era. Sin embargo, él nunca dice esto, sabía lo feroz que era. Hubo una vez que congeló a su padre porque estaban discutiendo. Marta es una elementalista de agua, por lo que también tiene la capacidad de congelar cosas, ella nunca le había dicho su calificación o cuál es su talento, pero él sabía que definitivamente no era más bajo que Purple, incluso podría ser más alto. Pero él definitivamente le tiene miedo, bueno, asustado realmente no es la palabra correcta. Prefiere utilizar el término respeto. Gray nunca intenta molestarla porque ella simplemente le congela las piernas en el suelo y, según ella, lo entrena a su gusto. De esa manera, no tendrá forma de huir. Después de alcanzar una cierta etapa en el cultivo, un elementalista tendrá una mejor manipulación sobre su elemento y estará equipado con un uso de largo alcance. En pocas palabras, puede manifestar sus elementos para atacar, defender. Y cuando esté en un lugar donde dichos elementos son abundantes, tienen ventaja sobre el resto, ha pasado una semana desde que Gray comenzó a intentar comprender el elemento rayo y, hasta ahora, bueno, todavía no ha logrado ningún progreso. Pero él no se sintió deprimido. Cada día se esfuerza más que el día anterior. Tiene muchas ganas de comprenderlo, si pudiera progresar un poco, definitivamente aumentará su talento. Aunque no sabía a qué grado llegaría, sabía que no se quedaría en el grado rosa. Además, tener un poco de comprensión le allanará el camino para su comprensión futura. Es como construir una casa, una vez que se ponen los cimientos, se vuelve más fácil. Bueno, eso pensó. Gray no apresuró las cosas y se lo tomó con calma, sabía que, dado que estaba con él, definitivamente tendrá éxito algún día. Como no había logrado ningún progreso, decidió salir y entrenar ya que hacía bastante tiempo que lo hacía. Al día siguiente, Gray se preparó y se fue al bosque a entrenar como de costumbre. Al mediodía, mientras todavía estaba entrenando, de repente empezó a llover. Gray inmediatamente se dirigió a una cueva cerca de donde suele entrenar. Encontró esto un día cuando estaba a punto de llover, no podía regresar a casa, así que encontró un lugar para esperar. Rápidamente empezó a llover intensamente. Retumbar el sonido del trueno inmediatamente resonó en el cielo. Auge Gray de repente no pudo oír nada, su oído zumbaba continuamente. Inmediatamente salió corriendo de la cueva y se quedó afuera bajo la lluvia. Cuando miró a su izquierda, vio que una parte del suelo estaba chamuscada y negra. Fue alcanzado por un rayo. Eso fue lo que entró en su mente cuando lo vio. Retumbar Gray escuchó una vez más el sonido de un trueno y miró hacia arriba, vio un relámpago brillando en el cielo como si estuviera bailando. Chocar el rayo cayó en un lugar lejos de Gray, pero él vio todo con claridad. Gray se quedó completamente quieto, sin moverse incluso después de diez minutos. Estaba en trance, cuando vio el despliegue del rayo y como cayó, de repente tuvo una epifanía. La escena seguía reproduciéndose en su cabeza, desde el movimiento rápido hasta su poder destructivo. Todo se repetía. Después de un tiempo, se detuvo. Qué lástima, si puedo tener este sentimiento una vez más, definitivamente podré mejorar mi talento al grado púrpura, dijo Gray con tristeza. Sin embargo, esto no fue un desperdicio total, aprendió algunas cosas al presenciarlo él mismo. Aunque el espacio del caos es asombroso, no era el verdadero problema. Entonces hay una gran diferencia en cómo se sienten ambos. Pero con esto como referencia, finalmente puede comenzar a progresar en su comprensión del elemento rayo. Después de que dejó de llover, Gray decidió dejar de entrenar. Además, ya llevaba algún tiempo entrenando. También estaba ansioso por ver si este pequeño progreso suyo haría algún cambio en su talento. En el camino de regreso a la ciudad, notó que la puerta estaba llena de gente. Con curiosidad se acercó para ver qué estaba pasando. Cuando llegó allí, no pudo ver nada porque había demasiada multitud. Buenos días señor, ¿puede decirme qué está pasando? Gray le preguntó a un hombre en la escena. El hombre miró a Gray antes de desviar la mirada, sin molestarse en responderle. El hombre no conocía a Gray, pero simplemente no le importaba. Bueno, ¿qué escorría mal? Dijo Gray enojado antes de caminar en busca de alguien más que le dijera lo que estaba pasando. Después de preguntar, descubrió que Jonas había regresado de la academia. Esta era la primera vez que regresaba a la ciudad desde que se unió a la academia Starlit. Gray todavía tenía una impresión de Jonas. Quiero decir, ¿quién no tendría la impresión de alguien con talento púrpura? Gray recordó la mirada envidiosa que le dio a Jonas cuando vio como todas las academias se peleaban por él. También descubrió que Jonas se quedaría hasta la prueba. ¿Por qué vino en este momento? ¿No podría venir después de la prueba? Gray de repente se sintió presionado. Si fuera antes, incluso si tuviera un talento naranja, no le importaría ya que puede mejorarlo con el tiempo. Pero ahora llegó Jonas. La única persona que ha tenido un talento púrpura en la historia de la ciudad. Para que quede claro, Marta no es de la ciudad, actualmente dominaba todo en esta pequeña ciudad, incluso en las grandes ciudades, todavía era alguien con un alto estatus. A nadie le gusta estar a la sombra de nadie. Si Jonas no hubiera aparecido, Gray se habría conformado con un talento de oranje. Pero ahora quería más. Tenía que llevar su talento a purple, pasar a lo que pasara. Gray regresó a casa con una nueva convicción y el fuego en su corazón ardía fervientemente. Inmediatamente quiso ver hasta dónde lo llevaba su comprensión. Después de llegar a casa, fue directamente a su habitación y se sentó en una posición meditativa, después de calmar su corazón acelerado lleno de expectación, entró en el espacio del caos. Se acercó para comprobar si su nota mejoraba. Después de colocar su mano sobre la piedra, esperó a que hiciera lo que suele hacer. La energía rodeó su cuerpo antes de regresar a la piedra. Cuando Gray miró el resultado, su rostro decayó. Todavía tenía talento de grado rosa. Aunque llegó con expectativas, también sabía que no sería tan fácil después de intentar comprenderlo durante tanto tiempo. Un momento de epifanía no pudo ser suficiente. Bueno, a menos que se quedara en el estado por mucho tiempo. Mientras esto le sucedía a Gray en casa, la ciudad era un hervidero de discusiones. Y el nombre que más se mencionó fue Jonas. Jonas no fue el único nombre mencionado, el nombre de Gray también estuvo en boca de muchos porque iba a volver a tomar la prueba. Con la llegada de Jonas, todos recordaron que ambos se hicieron la prueba el mismo día. Con uno siendo peleado por las academias, y el otro probablemente ni siquiera recuerda cómo abandonó la arena. Jonas se enteró del hecho de que Gray iba a volver a realizar el examen. Recordaba claramente esa figura solitaria que estaba atónita en la platier. Interesante inicialmente, Jonas no tenía planes de asistir a la prueba, incluso si estuviera presente. Tenía mejores cosas que hacer, si no fuera por querer conocer a sus padres, no habría venido a esta ciudad de clase baja. También disfrutaba la sensación de ser adorado por la gente de aquí e idolatrado por los niños. La ciudad se calma después de un tiempo. Todos volvieron a lo que estaban haciendo. Aunque todavía había algunos lugares donde todavía se hablaba del tema de que Gray volviera a tomar el examen, en realidad no era mucho. Gray no pensó en otra cosa y se concentró completamente en comprender el elemento rayo, como ya hizo un gran avance, sería más fácil, espera, decir más fácil le dará a la gente una idea equivocada, sería menos difícil. Ahora eso es mejor. Se volvió menos difícil para él y vio algunas mejoras a medida que estudiaba más el elemento. De esta manera, un mes pasó rápidamente. La presión sobre Gray aumentó a medida que se acercaba el momento de la prueba. Ahora que solo le quedaban dos meses, tuvo que hacer mejoras significativas dentro de estos dos meses para asegurarse de enorgullecer a su madre. Gray no sabía si podría llegar a tiempo, pero sabía que iba a hacer lo mejor que pudiera sin importar qué. Le tomó mucho tiempo lograr mejoras en el elemento con el que estaba más en sintonía. ¿Cuánto tiempo le llevará a comprender que otros elementos cambian? Gray estaba cansado pero no frustrado, sabía que al aumentar su talento y tener también otro elemento, aumentaría su velocidad de cultivo. De esta manera, podría alcanzar y superar rápidamente a sus compañeros que comenzaron a cultivar antes que él. Todo lo que necesitaba es tiempo. Solo que el tiempo no espera a nadie. Afortunadamente, los elementalistas viven más cuanto más alto sea su nivel. Así que todavía tiene mucho tiempo libre. Gray notó que había progresado mucho durante este mes, por lo que decidió que era hora de comprobar si su talento aumentaba. Después de entrar al espacio del caos, caminó lentamente hacia la piedra. Se quedó allí sintiéndose aprensivo por algún tiempo. Exhaló lentamente antes de colocar sus manos sobre la piedra. Una vez más, la energía desconocida entró en su cuerpo desde la piedra. Después de dar un círculo en su cuerpo, volvió a la piedra. Gray miró nerviosamente esperando el resultado, su corazón latía con anticipación. Después de un tiempo, la piedra se iluminó. Gray miró la piedra frente a él sin tener ninguna reacción durante algún tiempo. Finalmente, una enorme sonrisa apareció en su rostro. Después de intentarlo durante tanto tiempo, finalmente logró algunos avances. Su talento ha aumentado del grado rosa al grado naranja. Gray se sintió como si estuviera en un sueño, si no le estuviera sucediendo a él, nunca lo habría creído. Incluso si hubiera sido golpeado casi hasta la muerte, está bien, en realidad no, no se permitiría que lo golpearan tan fuerte. Porque no lo creía, al menos si decía que creía sería libre de ir bien. Al principio, Gray ya empezaba a tener algunas dudas. Aunque podía ver cómo sucedía todo, nada parecía cambiar. Si no fuera por el hecho de que despertó un elemento, habría pensado que esto era solo una farsa. Gray abandonó el espacio del caos. Quería compartir su nuevo progreso con su madre. Desafortunadamente, cuando bajó las escaleras, ella no estaba presente. HMM, ¿a dónde fue? Oh bueno, le contaré las buenas noticias una vez que regrese. Marta regresó tarde, luciendo agotada. Cuando Gray la vio, mamá, ¿estás bien? Caminó hacia ella. Cuando lo vio, trató de ocultar su cansancio pero no pudo. Estoy bien cariño, dame un segundo. Iré a preparar la cena. Ella le sonrió. Gray la miró y no dijo nada más, sabía que no había sido fácil para ella y no quería hacerla sentir triste. No te preocupes mamá, ya preparé la cena, le dijo Gray suavemente. Marta se sorprendió un poco cuando escuchó esto. Una dulce sonrisa floreció en su rostro. Que considerado de tu parte, joven, dijo en tono de elogio. Cuidarte es mi deber. Ahora, ve a refrescarte antes de volver a cenar, dijo Gray caballerosamente. Marta se rió cuando vio cómo actuaba Gray. No importa lo cansada que se sienta, cada vez que ve a Gray, siente como si toda la fatiga se desvaneciera. ¿Qué gran hijo tienes cuando Marta subía las escaleras? Escuchó a Gray hacer esta declaración y casi se cabe. ¿No puede simplemente ser normal por una vez? Aunque pensó en esto, en realidad no quería eso. Gray era su luz, y le gusta su alegría, si de repente comienza a comportarse como lo hace la gente normalmente, no sería divertido estar con él. Gray siempre la hace reír, por eso disfruta mucho de su compañía. Marta regresó después de bañarse. Cuando bajó, Gray ya había preparado la mesa. Se sentaron juntos y empezaron a comer. Marta no podía negarlo, Gray era un gran cocinero. Pero ella se abstuvo de elogiarlo. Soy un gran cocinero, exclamó Gray después de lavar los platos. Marta puso los ojos en blanco cuando escuchó esto. Al menos deja que alguien te elogie primero. Gray realmente es único. Pero siempre es una gran compañía. Mamá, tengo buenas noticias para ti, dijo Gray con una sonrisa misteriosa. ¿O qué es? Marta arqueó la ceja cuando escuchó a Gray. Bueno, hoy logré avanzar a un talento naranja, dijo Gray con cara de orgullo. De verdad Marta se quedó atónita cuando escuchó esto. Pero rápidamente todo se convirtió en alegría. Que Gray pudiera aumentar su talento es algo increíble, pero sabía que Gray nunca le mentiría. Probablemente ni siquiera se le ocurriría, realmente le tiene miedo. Felicidades, es una gran noticia. Lo felicito Marta felizmente. Gray estaba realmente feliz al ver como su madre estaba encantada por él. Su madre realmente es su mayor apoyo. Sin ella, él no sería quien es hoy. Mamá, estoy apuntando a un talento púrpura antes de la prueba, Gray le dijo su objetivo. Marta miró a Gray, no te presiones demasiado, tener un talento naranja ya se considera bueno. Especialmente con ese elemento tuyo. No es que quisiera desanimarlo, pero sabía que algunas veces era mejor tomárselo con calma. No te preocupes mamá, tengo confianza en esto. Si no puedo hacerlo antes del examen, lo haré después. No es gran cosa, le aseguró Gray. Definitivamente voy a lograrlo antes de la prueba, declaró Gray en su corazón. Está bien cariño, recuerda que tu salud es lo primero. No trabajes demasiado, dijo Marta con cuidado. Gray siempre ha sido su orgullo y alegría. Todavía recordaba lo feliz que estaba el día de su nacimiento. Qué sinvergüenza, dijo en su corazón cuando recordó lo problemático que era cuando era niño. El momento de la prueba se acercaba cada día que pasaba. La prueba se realizará en otras dos semanas. Los niños que alcanzaron la edad para la prueba estaban todos emocionados, ya que después de la prueba, comenzarán su propio viaje. Todos estaban llenos de anticipación por la prueba y no podían esperar. Esto suele ocurrir todos los años. Los nuevos niños estarán llenos de expectativas hacia su nuevo viaje. Sin embargo, no todos los niños ingresan a las academias, ya que algunos tienen poco talento y son elegidos por algunos poderes inferiores del imperio. Sólo unos pocos de los niños con talento rosa son admitidos en las academias. Sin embargo, la mayoría de los niños con talento naranja ingresan a las academias. Muchas vidas cambiarían después de esta prueba, como ocurre cada dos años. Las academias son el lugar de encuentro de los jóvenes de todo el imperio. Aparte de la facción del emperador, las academias son las siguientes en términos de fuerza. Pero siempre están por debajo del imperio. Han preparado muchas potencias para el imperio. Prácticamente se puede decir que las academias son una parte importante del imperio, la facción de los emperadores no puede llegar a todas las partes del imperio. Aquí es donde entran las academias, aunque no se puede decir que hayan llegado a todas las partes del imperio, tienen una red más grande en comparación con el imperio. Últimamente Gray ha puesto toda su atención en su entrenamiento y a veces incluso se olvida de comer. A medida que se acercaba el tiempo, la voz en su cabeza se hizo más fuerte. La voz le decía que se asegurara de llegar al talento púrpura antes de que comenzara la prueba. Todavía tiene esperanzas, todavía quedan dos semanas. Gray estaba muy decidido y no quería que nada le impidiera hacerlo. Realmente quería esto, así que tiene que trabajar más. Marta no lo molestó porque sabía que a medida que se acercaba el momento de la prueba, él necesitaba estar completamente concentrado. Si puede hacer una mejora, sin duda le hará más bien. Tener un talento púrpura y una afinidad con el elemento rayo, atraería mucha atención de las academias y también del imperio. Aunque el elemento fuego es igual de destructivo, debido a la naturaleza rápida de los rayos y también a su capacidad de electrocutar a las personas, tiene una vista muy alta para las personas. Los rayos pueden provocar descargas eléctricas, quemaduras y también tienen la capacidad de paralizar a las personas. Por lo tanto, se puede decir que tiene una potencia de fuego mayor que el elemento fuego en todos los aspectos. Marta siempre hace todo lo posible para apoyar a Gray. Ha estado trabajando muy duro últimamente, puede hacerlo. Gray tampoco se olvidó de perfeccionar su cuerpo, fue muy diligente en su entrenamiento. Siempre sale a entrenar cada cinco días. Se había cruzado con Jonas durante una de las veces que salió a entrenar, pero no se dijeron nada entre ellos. Gray ni siquiera reconoció a Jonas. Solo lo había visto una vez, así que realmente no se le puede culpar por ello. No había mejorado desde la vez anterior, sabía que sería difícil, pero no se rendiría. Gray esperaba ver un rayo una vez más, tenía la sensación de que si pudiera verlo, podría obtener una comprensión más profunda del elemento. Los relámpagos son algo que solo se puede ver cuando hay tormenta. No siempre aparece cuando llueve también. Además, las pocas veces que ha llovido, incluso cuando hay relámpagos, no tiene tanta suerte como ese día. Además, nadie desearía que un rayo cayera sobre su casa. Ya faltaban tres días para el día de la prueba. Gray todavía no había hecho ningún progreso. No quería rendirse así, continuaría hasta el día de la prueba. Debe esforzarse más. Durante la cena, Gray preguntó si Marta conocía una forma de atraer rayos hacia un lugar en particular, o si conocía algún lugar que atrajera rayos hacia él. ¿Por qué preguntas esto? Inquirió Marta. Quiero ver un rayo, siento que si puedo verlo, me ayudaré a profundizar mi comprensión al respecto, dijo Gray. ¿No tienes el espacio del caos? ¿Puedes comprenderlo ahí mismo? Preguntó Marta. Sí, pero debido a la singularidad del elemento, es difícil. Y no puedo sentirlo en el espacio del caos, explicó Gray. Marta reflexionó un rato. No sé dónde por ahora, pero preguntaré por ahí. Pero tendrás que prometerme que ni siquiera pensarás en acercarte si encuentro un lugar para ti, añadió Marta su razón. Ella nunca le permitirá ir allí si él no promete que no se acercará. Gray es muy atrevida y ella lo sabía. Realmente podría acercarse demasiado a eso. Tranquila mamá, no pondré en riesgo mi vida. Solo echaré un vistazo desde la distancia, aseguró Gray. Sabía que ella definitivamente conocería un lugar que atrae los rayos. Si conoce este lugar, sería útil, bueno, siempre y cuando haya tormentas. Está bien, se lo sabía que eres, dijo Marta con una mueca de desprecio. Gray sabía que ella todavía no le había creído, así que continuó convenciéndola. Por suerte, Marta lo quería mucho y rápidamente cedió. Le contó el lugar donde caen muchos rayos. Gray estaba feliz después de descubrir la ubicación. Se decía que los rayos siempre caen sobre esa cima de la montaña en particular cada vez que hay una tormenta. Nadie sabe el motivo o la causa de esto, pero ya venía sucediendo desde hace mucho tiempo. Lo han investigado, pero volvieron con las manos vacías. Gray inmediatamente tomó una decisión. Irá a ver el lugar mañana. De esa manera sabría qué hacer a continuación cuando haya tormenta. Con suerte, habrá tormenta antes de la prueba. Esta es mi única esperanza ahora. Creo que debería poder llegar a tiempo. Gray no era demasiado optimista sobre sus posibilidades de progresar, pero sabía que podía darse cuenta de repente y progresar de inmediato, por lo que no ha perdido la esperanza. Gray fue a su habitación, entró en el espacio del caos para comprender más. Aunque saldría mañana, eso no significaba que no debería continuar con su programa de entrenamiento. Gray ya se ha acostumbrado a entrenar siempre antes de acostarse. De hecho, se puede decir que es un maníaco con su forma de entrenar. A la mañana siguiente, Gray se levantó y se preparó para su viaje. Solo faltaban dos días para la hora de la prueba. Tenía que sacar algo de esto. Gray se dirigió al bosque en el que suele entrenar. Sorprendentemente, la ubicación era este bosque. Su madre le dijo que muy pocas personas sabían que un rayo había caído en la cima de la montaña. Solo los altos mandos de la ciudad lo sabían. La montaña estaba en una región más profunda del bosque. Aunque había estado en el bosque durante mucho tiempo, nunca intentó adentrarse más en el bosque. Había bestias mágicas en el bosque. Las bestias mágicas también estaban en sintonía con los elementos y algunas de ellas son incluso mejores usándolas que los humanos. La montaña no se adentraba demasiado en el bosque, por eso Marta pudo decírselo libremente. Si fue demasiado profundo, ella no se sentirá cómoda contándole sobre el lugar, ya que podría estar en peligro si se encuentra con una bestia mágica. Gray se adentró cautelosamente en las profundidades del bosque, tenía que tener cuidado ya que, a veces, las bestias mágicas salen de las profundidades del bosque. Después de treinta minutos, Gray ya se ha adentrado en el bosque. Los árboles eran muy altos y parecían viejos. Deben haber estado aquí por mucho tiempo murmuró Gray mientras colocaba sus manos sobre el viejo árbol. Gray miró los árboles, no podía quitar las manos de él cuando las colocó sobre él. Era como si pudiera escuchar el latido del árbol desde la tierra. Deslizó sus manos por el árbol hacia la tierra, sintió la solidez y el apoyo de la tierra. Era capaz de soportarlo todo y todos los árboles podían depender de él. La tierra era considerada el elemento más resistente. Gray tuvo un pequeño latido de comprensión con el elemento y durante algún tiempo, su corazón respiró al mismo ritmo que la tierra. ¡Qué sensación tan maravillosa se sintió fuerte en ese momento! Sus ojos brillaron con un color marrón oscuro durante un tiempo antes de volver a la normalidad. El elemento tierra realmente era resistente y también era el mejor elemento en términos de defensa. ¡Qué maravilloso sería si pudiera despertar el elemento tierra! Eso me haría casi perfecto por ahora. Con gran ataque y gran defensa, dijo Gray con una sonrisa. Fue completamente consciente del brillo marrón que pasó por sus ojos durante algún tiempo. Gray realmente no pensó que esta breve comprensión le ayudaría a despertar el elemento tierra. Continuó su viaje hacia las partes más profundas del bosque. Esta es la profundidad más profunda a la que se ha adentrado en el bosque desde que empezó a venir aquí. Al poco tiempo, una enorme montaña apareció frente a él. La montaña tenía más de 1200 pies de altura y se extendía sobre un rango de 300 millas. Gray estaba al pie de la montaña mirando hacia la cima de la montaña. Comenzó a escalar la montaña, la montaña era accidentada, por lo que no podía apresurarse mientras la escalaba. La cima de la montaña tenía un espacio vacío. Se veía muy suave, probablemente debido a que fue alcanzado por un rayo durante demasiado tiempo. Gray llegó a la cima de la montaña después de un tiempo. Sintió un viento punzante golpeándolo con fuerza, miró a lo lejos desde la cima de la montaña. El bosque se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Esta realmente era una montaña enorme, no se atrevería a adentrarse en lo más profundo de ella. Sin embargo, tenía curiosidad al respecto. La montaña tenía una alta concentración del elemento rayo. Aunque Gray aún no ha comenzado a cultivar, todavía puede sentir cuán alta es la concentración de relámpagos en la montaña. Debido a la alta concentración del elemento relámpago en la montaña, Gray pudo sentir algún tipo de cercanía con él. Este es realmente un gran lugar, incluso sin que caiga ningún rayo, puedo sentir claramente el elemento del rayo. Esta montaña podría considerarse como un paraíso para todos los elementalistas del rayo. El elemento se podía sentir incluso en el aire, era increíble. Gray se sintió genial. Si pudiera quedarse aquí con frecuencia, podría aumentar su comprensión del elemento. Gray se sentó en estado meditativo y trató de sentir el elemento relámpago en el aire. Se centró intensamente en el elemento. Mientras Gray estaba en un estado meditativo, el elemento relámpago en el aire inmediatamente se sintió atraído por él. Su cuerpo era como un imán hacia el elemento, incluso la montaña tuvo una reacción. El elemento relámpago reunido en la montaña comenzó a moverse hacia Gray. Gray no podía sentir nada ya que estaba completamente inmerso en meditación. Algún elemento tierra también se movió hacia él, aunque un poco, todavía se movió hacia él. Gray permaneció en estado meditativo durante tres horas sin hacer ningún movimiento. Salió del estado meditativo y decidió regresar a casa. ¡Qué sentimiento tan maravilloso! Gray se sintió muy sorprendido por el sentimiento que tuvo. Incluso se sintió algo intoxicado por ello. Casi no podía salir de la meditación. Gray se dirigió a casa. Esta fue una experiencia fructífera para él. No podía esperar a volver mañana. Gray decidió que no comprobará si hizo alguna mejora, esperará hasta la prueba y verá qué obtuvo. Cuando llegó a casa, todavía podía sentir lo que sentía cuando todavía estaba en la montaña. Le contó a Marta su experiencia allí y lo maravilloso que era el sentimiento de ser uno con el mundo. Si no fuera por el peligro, se habría quedado allí más tiempo. Necesitaba que alguien lo protegiera si quería quedarse más tiempo. Debía permanecer siempre alerta cuando meditaba, aunque a veces se olvidaba de sí mismo. Era su primera vez, por lo que la sensación lo tomó por sorpresa. Gray se fue a la cama temprano, quería irse más rápido mañana, para poder comprender por más tiempo. Realmente disfrutó la sensación y quería sentirla de nuevo. Gray se levantó a la mañana siguiente y se dirigió hacia la montaña con gran entusiasmo. Este era el último día antes de la prueba, había que aprovechar bien el día. Meditó durante mucho tiempo antes de regresar a casa. Pronto llegó el día siguiente. Finalmente llegó el día de la prueba después de esperar tanto tiempo, Gray se levantó temprano como de costumbre. Este es el día en que todo cambia. La ciudad se llenó de actividad ya que hoy era el día de la prueba. Todos los niños de 12 años estaban emocionados. Esta vez mucha gente asistió a la prueba. Los representantes de las academias quedaron impactados, esta era la multitud más grande que habían visto en cualquiera de las pruebas anteriores. ¿Será que el número de niños que participan en esta prueba es mayor que el número que normalmente obtenemos en las pruebas anteriores? Este era el pensamiento que pasaba por la mente de cada representante. Incluso el anciano a cargo de las pruebas también se sorprendió por la cantidad de multitud. No pudo contenerse y preguntó a alguien si estaba pasando algo más. Disculpe, ¿está pasando algo? Le preguntó a alguien al lado. ¿Recuerdas al chico que no tenía afinidad con ningún elemento hace cuatro años en la prueba? Preguntó el extraño. Sí, lo hago, respondió, era bastante fácil recordar a Gray. Dado que lo que le sucedió a Gray fue algo que rara vez se vio, muchas personas presentes ese día todavía lo recordaban claramente. ¿Qué tiene eso que ver con lo que está pasando? Preguntó nuevamente, no podía ver por qué serían tanta gente solo por algo que sucedió hace cuatro años. Bueno, escuché que vendrá hoy a hacerse la prueba. Mucha gente no regresó entonces ni se enteró de lo sucedido por otros. Así que esta vez todos querían ver qué pasaría, respondió el extraño. Así que es así, ¿eh? Todavía recordaba lo sorprendido que estaba cuando vio el resultado de la prueba de Gray. Incluso tuvo que decirle que lo volviera a tomar solo para confirmar si el primer resultado era cierto o si solo estaba viendo cosas. Solo después de que apareció lo mismo confirmó que el resultado era real. Después de escuchar esto, se acercó a los representantes de las academias y les dijo por qué la arena estaba llena hoy. Un, no veo ninguna razón por la que todos estén haciendo un escándalo por nada. El resultado será el mismo, ¿por qué querría humillarse una vez más? Uno de los representantes habló con frialdad. Los demás representantes también pensaron lo mismo. Alguien que no pudo despertar su afinidad elemental a la edad de 12 años probablemente no podrá hacerlo por el resto de su vida. Esto le sucede a muy pocas personas, y de cada 2.000 personas a las que le sucede, solo una de ellas podría despertar su afinidad elemental más adelante en su vida. Esta era la razón por la que no tenía ninguna esperanza de que Gray pudiera despertar su elemento nuevamente. Puede que estés equivocado, ¿y si es tardío? No es como si alguien nunca lo hubiera hecho antes, así que no deberías descartarlo todavía, dijo uno de los representantes con calma. Incluso él sabía lo difícil que es, pero eso no significa que este chico no pueda crear un milagro. Un, ya veremos. Pero más vale que este chico no nos haga perder el tiempo, dijo otro de los representantes. La mayoría de los representantes sintieron que permitir que Gray hiciera la prueba era una pérdida de tiempo, pero también sabían que había una pequeña posibilidad de que realmente pudiera despertar su elemento. ¿Quién no quiere ser testigo de algo tan sorprendente? Las personas que despiertan sus elementos más tarde de lo habitual siempre tienen una fuerte voluntad. No todos tendrán el valor de venir y volver a realizar la prueba luego de no poder despertar sus elementos en el tiempo que debían. Mira. Soy Jonas alguien exclamó de repente con voz aguda. La ruidosa arena rápidamente se calmó. Todos miraron al mismo lugar simultáneamente. Realmente es Jonas wow. Mira que geniales espero poder tener un talento púrpura una vez que también haga la prueba. La arena inmediatamente se volvió ruidosa una vez más. Muchos niños admiran a Jonas, sintieron que como él puede tener un talento púrpura, ellos también pueden tenerlo. Jonas era como un dios a los ojos de los niños. Jonas caminaba tranquilamente sin ningún cambio en su rostro. Parecía tranquilo y confiado. Caminó hacia donde estaban sentados los representantes de las academias cerca de la platier. Ni siquiera el alcalde de la ciudad se atrevería a caminar tan tranquilamente hacia los representantes. Eran personas de las academias, eran personas de un lugar con el que el alcalde solo puede soñar. Siempre que los ve, siempre tiene que ser cortés con ellos. Jonas caminó hacia el representante de la academia Starlick y se sentó cerca de él sin decir nada. El hombre no pronunció una palabra al ver a Jonas e incluso sonrió con calma. Aunque sintió que perdió la cara cuando Jonas ni siquiera se molestó en reconocerlo, no había nada que pudiera hacer. El estatus de Jonas en la academia es más alto que el suyo, Jonas incluso puede darle órdenes sin ningún problema. Todavía recordaba cuando Jonas lo llamó mayor respetuosamente cuando vino aquí, pero solo cuatro años después, la diferencia tanto en estatus como en actitud era enorme. Los demás representantes miraron a Jonas sin decir nada. Aunque era un joven, su estatus era mejor que el de ellos. ¿Qué opinas de lo que está pasando? ¿Ese chico podrá realmente despertar su elemento? Jonas preguntó mientras miraba a su alrededor. Es casi imposible, pero ha habido ocasiones en las que ha sucedido. Pero sus posibilidades no son altas, dijo el hombre. Actualmente, no había ninguna señal de su anterior actitud autoritaria cuando habló. Era tan manso como una oveja. Jonas lo miró, bueno, veremos cómo le va. Ojalá no nos haga perder el tiempo. Jonas habló actualmente con porte digno. Siempre había estado con personas de alto estatus cuando estaba en la academia o en otras grandes ciudades. Su visión del mundo ha cambiado por completo, ha aprendido mucho y ya no se puede decir que sea el niño pequeño que era. No estoy realmente seguro de que pueda despertarlo, pero no hay nada de malo en permitirle volver a realizar la prueba, dijo el hombre. Pronto llegó el momento de que los niños registraran sus nombres. Gray todavía no ha llegado. El anciano comenzó la prueba sin demora, no podían suspender la prueba solo por culpa de alguien. Si Gray puede venir antes de que le entreguen la segunda lista, entonces también podrá ser examinado. Cuando llegaron las ocho personas, se produjo una conmoción al costado de la arena. Inmediatamente llamó la atención de todos los presentes. Por fin ha aparecido había aparecido Gray. Gray entró a la arena con calma. Sus ojos eran como aguas tranquilas, tranquilas pero encantadoras. Caminó hacia el lugar donde se realizan las inscripciones. Buenos días señor, me gustaría registrarme para la prueba. Gray miró al hombre con calma y dijo. Está bien, ¿cuál es tu nombre y edad? El encargado del registro se sorprendió bastante de que alguien que claramente había pasado la edad viniera a registrarse. Luego recordó rápidamente lo que escuchó antes de que comenzara la prueba, sobre un niño que no logró despertar su elemento hace cuatro años. Gray, tengo 16 años, respondió Gray cortésmente. Está bien, serás la persona número 21 convocada. Ya están en la octava persona. Si no llega a la plataforma dentro de un minuto después de que se llame su nombre. No tendrás la oportunidad de realizar el examen este año y tendrás que esperar hasta el año que viene. Le explicó a Gray las reglas. Lo sé señor. Gracias de todos modos Gray agradeció al hombre antes de dirigirse hacia las gradas en busca de Marta. Marta llegó temprano, a diferencia de la última vez que estuvieron juntos. La última vez, tuvo que registrar a Gray antes de conseguir un asiento. Pero esta vez, fue diferente porque Gray ya tiene el ar suficiente para hacerlo correctamente. Sabía que la arena estaría llena hoy, así que llegó temprano y le reservó un asiento a Gray. No había manera de que ella se perdiera esto, por nada del mundo. Hoy, su hijo iba a ser el centro de atención y hoy será uno de los días más felices de su vida. Sabía lo mucho que esto significa para su hijo, había sufrido durante tanto tiempo solo por este día. Ella había estado con él todo el tiempo, por lo que conocía su dolor. Siempre que él está feliz, ella está feliz. Cuando él está triste, ella también está triste. Si alguien lo intimida, ella lo golpea, esta era una de las razones por las que pocas personas lo molestaban. Gray rápidamente la encontró y se sentó a su lado. Todos quedaron impactados por su mirada tranquila, era como si ni siquiera estuviera nervioso. Pensaron que tendría una expresión seria en su rostro, si fueran ellos, se asustarían tontamente. ¿Y si todavía no he despertado mi elemento? Los representantes fijaron sus ojos en los jóvenes. Su porte es asombroso, dijo sorprendido el representante de la Academia Lunar. Los demás representantes asintieron con aprobación. Este fue un gran día para Gray y la presión sobre él debe ser intensa, si no puede despertar su elemento entonces estará totalmente acabado. Para que todavía pareciera tan tranquilo incluso en presencia de esta gran multitud que sabía que había venido solo para verlo probablemente fracasar, no pudieron evitar admirar su porte. Jonas miró a Gray durante un rato. Era como si Gray sintiera su mirada en particular y mirara en su dirección, se miraron el uno al otro por un rato antes de apartar la mirada el uno del otro. ¿Cómo es que de repente me sentí inferior cuando lo encontré a los ojos hace un momento? Eso debería ser imposible, definitivamente es un error. Jonas estaba alarmado en su corazón. Cuando Gray lo miró hace un momento, sintió algo que solo sentía de sus superiores en la Academia. Era un sentimiento de inferioridad, rara vez siente esto entre su grupo de edad. Las únicas personas a las que admira en su grupo de edad son esos raros monstruos con talento de grado azul o elementalistas duales. Solo había oído hablar de tres personas de su edad que tenían talento azul. Y solo uno que era un elementalista dual. Los elementalistas duales eran incluso más raros que las personas con talentos azules. Rara vez aparecen y son más fuertes que las personas en sus etapas. Pueden luchar fácilmente en múltiples etapas sin ningún problema, porque fueron fortificados por dos elementos. Gray no sintió nada cuando miró a Jonas. Sabía que, aunque Jonas era actualmente mejor que él, no le tomaría mucho tiempo alcanzarlo y superarlo. Mientras siga siendo trabajador, se convertirá en el más fuerte. Conforme pasó el tiempo, la gente se puso más tensa. Todos querían saber cuál será el resultado de la prueba de Gray. Algunos esperaban presenciar algo que no creían que fuera posible, mientras que otros solo querían ver cómo Gray fallaba nuevamente. Marta miró a su alrededor con confianza, sabía que su hijo los iba a sorprender a todos. No podía esperar a ver sus reacciones. El anciano tomó el descanso habitual y obtuvo la nueva lista antes de continuar con la prueba. Gray miró con calma a los niños a los que les estaban haciendo los exámenes. Algunos de ellos estaban contentos con sus resultados mientras que otros estaban tristes. Sin embargo, así era la vida, no todo el mundo puede tener éxito. Pero había algunos niños a los que no les importaba el grado de sus talentos. Algunos se reunieron para ascender mientras que otros fracasaron, pero también hay algunos a quienes no les importa nada, esos son el grupo legendario. Solo vinieron a hacerse la prueba porque era necesario y nada más. El tiempo pasaba lentamente, era como si el tiempo pasara a paso de caracol. Normalmente ya habrían llamado al nombre número 20, pero todavía están atrapados en el nombre 15. Todos esperaron pacientemente el evento principal del día. Gray podía sentir la inquietud en el aire, era como si todos quisieran que hiciera la prueba de inmediato. Imbéciles. Los asustaré con mi resultado, se burló Gray en su corazón. Después de una larga espera, el público finalmente escuchó el nombre que estaban esperando. El próximo Gray el anciano llamó al siguiente nombre en la lista, incluso él tenía algunas expectativas sobre lo que sucedería con esta prueba en particular. ¿Podrá cambiar su destino o caerá más profundamente en la oscuridad? Pensó el anciano en su corazón. Gray se levantó tranquilamente y caminó suavemente hacia la platier. Llegó lentamente bajo la atenta mirada de todos. Este niño, está haciendo esto a propósito. Se quejó Marta al ver lo lento que caminaba Gray. Sabía que lo estaba haciendo a propósito para crear más tensión en los corazones de todos. ¡Hum! ¡Qué descarado! Le daré una lección cuando lleguemos a casa. Gray estaba pasando un buen rato con las miradas de todos centradas en él, ajenos al plan de su madre. Si lo supiera, seguramente gritaría en su corazón. ¿Qué hice mamá? Solo estaba tratando de actuar de manera misteriosa. Cuando llegó a la plataforma, las miradas de todos todavía estaban pegadas a él. Él asintió mentalmente por lo genial que era. Pon tu mano sobre la piedra le habló el anciano con calma. Gray miró al hombre, sonrió antes de caminar con confianza hacia la piedra. Cuando puso su mano sobre la piedra, todos contuvieron la respiración y esperaron el resultado. Toda la arena estaba en silencio, todos tenían sus ojos fijos en la figura cuya mano estaba sobre la piedra. Querían saber desesperadamente el resultado. El tiempo avanzó lentamente a medida que los segundos avanzaban a un ritmo lento. Sus corazones latían con anticipación. ¿Cuál sería el resultado? Esta era la pregunta en sus mentes. Jonas y los representantes también pensaron lo mismo. Estaban más cerca de la plataforma, así que vieron lo tranquilo que parecía Gray. Él realmente es diferente al resto, dijo uno de los representantes. Todos miraron al Gray de aspecto perezoso cuya mano estaba sobre la piedra. Gray tenía una mirada perezosa cuando su mano estaba sobre la piedra, no tenía la disposición de alguien que no había logrado despertar su elemento previamente. Era como si fuera la primera vez que hacía la prueba y ni siquiera le importaba el resultado. Después de un tiempo, la extraña energía abandonó su cuerpo y regresó a la piedra. El anciano se acercó para confirmar los resultados, cuando vio los resultados, miró a Gray sorprendido. Por favor, vuelve a colocar tu mano sobre la piedra. El tono del anciano cambió ligeramente cuando preguntó esto. Gray lo miró durante un rato antes de volver a poner su mano sobre él. Cuando la multitud vio esto, inmediatamente comenzaron a murmurar entre ellos. Así también le dijeron que pusiera su mano sobre la piedra la última vez parece que vinimos en vano. Está claro que no ha conseguido volver a despertar su elemento. Llegaron diferentes opiniones cuando vieron esto. Aquellos que estuvieron presentes la última vez que Gray hizo su prueba, tampoco pensaron que Gray sería capaz de despertar. Para ellos, ver esto fue como ver a Gray en la plataforma hace años. Lo que ocurrió en ambos casos fue exactamente igual. La energía dio vueltas por todo su cuerpo antes de regresar a la piedra. El anciano se acercó una vez más para comprobarlo. Quedó atónito por lo que vio, ni siquiera podía hablar del resultado de la prueba. La gente quedó sorprendida por su comportamiento. ¿Podría ser que pudo despertar su elemento? Inmediatamente comenzaron a especular sobre el resultado de la prueba. Sabían que definitivamente algo debía haber sucedido para que el anciano tuviera este tipo de reacción. Anciano, ¿cuál es el resultado? No tenemos mucho tiempo, así que cuéntanos los resultados. El representante de la Academia Star League habló fríamente hacia él por no anunciar el resultado antes. El anciano inmediatamente salió de su estado de shock e inmediatamente anunció el resultado. Gris, elemento rayo, talento de grado púrpura y elemento tierra, talento de grado rosa, anunció en voz alta. Cuando todos escucharon el resultado, todos parecieron estupefactos. Incluso Gray tenía una expresión de sorpresa en su rostro. Jonás tenía una expresión de incredulidad. Elementalista dual Gray era sorprendentemente un elementalista dual poco común, y lo que era más impactante era el hecho de que también tenía el elemento rayo. Aunque el grado del talento para el elemento tierra, no cambia el hecho de que es un elementalista dual. Marta miró sorprendida a su hijo. ¿Sabía él sobre esto? Hablaremos cuando lleguemos a casa. No quería distraerse de lo que estaba pasando. Hoy, Gray los ha avergonzado a todos. Y además, había sorprendido incluso a ella que se quedó con él. Marta miró el rostro de Gray que también tenía una expresión de sorpresa. Parece que él tampoco era consciente de esto. Se calmó cuando ya lo sintió bien. La multitud inmediatamente estalló en alboroto. ¿El anciano acaba de llamar a dos elementos diferentes? Sí, elementos rayo y tierra. Él es un elementalista dual. La multitud no pudo calmarse. No solo la multitud estaba agitada, sino que los representantes se sintieron aún más agitados. Este es un talento invisible. Cada uno de sus elementos lo equilibra por completo. Uno es para atacar, mientras que el otro se usa principalmente para defender. Jonás se limitó a mirar sin poder decir nada. Los representantes de cada academia incluso se olvidaron de pelear sobre en qué academia sería admitido. Gray observó las reacciones de todos y también su apariencia. Siempre recordaré este día. Gray estaba orgulloso de sí mismo. Buscó a Marta con los ojos y la vio sonriéndole. Salió de la plataforma hacia su madre. La multitud, atónita, todavía no ha podido superar lo que escuchó. Los representantes rápidamente recuperaron su ingenio y rápidamente le gritaron a Gray que esperara. Espera. ¿A qué academia te gustaría unirte? Dijo el anciano de la Academia Lunar. ¿Qué hay para elegir? La Academia Starlit es la mejor, dijo con altivez el representante de la Academia Starlit. Gray los miró y se rió para sí mismo. Me uniré a la Academia Lunar. Gray nos molestó en esperar antes de responder. Tuvo una buena impresión del representante de la Academia Lunar. Todavía recordaba cómo lo animó cuando vino a la prueba anteriormente. Gray dejó la plataforma y se dirigió hacia donde estaba sentada su madre. La multitud aún no ha podido salir del shock por lo que presenciaron. El rostro de Derek valideció cuando escuchó el resultado. Sabía que había rencor entre ambos, así que cuando pensó en el estado actual de Gray, no pudo evitar asustarse. Gray se sintió muy feliz en el fondo al ver las reacciones de todos. Jejeje, tonto sorpresa. Gray se rió en su corazón. La sensación de Victoria realmente fue una buena sensación. Después de haber sido objeto de burla durante tanto tiempo, ahora había subido del abismo y se paró frente a ellos. Sin embargo, nadie podía hablar delante de él. Bien hecho Gray, realmente los has silenciado. Y además, me hiciste sentir orgullosa, habló Marta con una gran sonrisa en su rostro. Por supuesto que soy el mejor. No esperabas menos de mí, ¿verdad? Gray se encogió de hombros y dijo con una pequeña risa. ¿Morirás si no te elogías por una vez? Marta preguntó con una mirada que asustó muchísimo a Gray. Gray inmediatamente bajó la cabeza, claramente sin tener planes de responder. Marta lo miró y negó con la cabeza, podía decir que sin importar lo que pasara, Gray siempre será Gray. Toda la arena permaneció en silencio durante mucho tiempo. Los representantes olvidaron incluso recordarle al anciano que continuar a la prueba. El representante de la Academia Starlink estaba obviamente atónito, no esperaba que Gray eligiera la Academia Lunar. Ya tenía la idea de hacerle la pelota a Gray mientras todavía estaban aquí. Recordaba claramente cómo actuó con Jonas, sentía que no había hecho lo suficiente. Por eso Jonas nos molestó con él durante todo este tiempo, planeaba reconciliarse con Gray. Si pudiera tener una buena relación con alguien como Gray, le haría la vida más fácil. Los mejores ancianos fueron enviados a ciudades mejores y más grandes, pero a él lo enviaron aquí, a este pequeño lugar llamado Ciudad Roja. Pero lo que no puede negar es el hecho de que había presenciado cosas que los otros ancianos no habían presenciado. Poder presenciar por primera vez que Gray no logró despertar su elemento, verlo despertar elementos duales. Fue una experiencia inolvidable. El anciano de la Academia Lunar se llenó de alegría cuando escuchó la respuesta de Gray y se echó a reír. Los demás representantes lo miraron con envidia. Sabían que seguramente la Academia lo recompensaría por traer de vuelta tal talento. Incluso si este fuera el único logro que tuvo en la secta, era algo de lo que valía la pena estar orgulloso. Lo que molestó a los representantes de las otras Academias fue el hecho de que Gray ni siquiera pensó y simplemente los eligió directamente. Al menos debería haberles dado a todos una oportunidad antes de decidir a cuál quería unirse. Aunque la mayoría de los talentos se dirigen a la Academia Star League, al menos hubo algunos que los eligieron. Jonas miró todo lo que sucedía con una mirada complicada. Recordó el revuelo que causó cuando hizo su examen. Pero comparándolo con Gray, no valía la pena hablar de ello. Cuando decidió unirse a la Academia Star League, los otros representantes solo se sintieron tristes por perder tal talento. Pero las reacciones que están mostrando actualmente ante la pérdida de Gray fueron claramente más que solo tristeza. Miró el rostro sonriente de Gray y de repente se sintió irritado, un, ¿de qué hay que estar orgulloso? Ya estoy por delante de ti en planos, no hay manera de que puedas alcanzarlo incluso si eres un elementalista dual. A Jonas siempre le ha gustado ser el centro de atención, disfrutaba las miradas que todos le lanzaban. Pero con la aparición de Gray todo cambió. Todos los niños que solían mirarlo con ojos de adoración ahora miraban a Gray como si fuera más que un dios. Un, ¿por qué retrasas la prueba? No tenemos todo el día. Jonas inmediatamente le sopló y le dijo fríamente al anciano a cargo de la prueba. El anciano recuperó inmediatamente la calma y rápidamente gritó el siguiente nombre de la lista. El niño cuyo nombre fue llamado se quedó quieto, era como si hubiera olvidado por completo su nombre. La multitud aún no había superado lo sucedido, por lo que no se le podía culpar. El anciano gritó el nombre por segunda vez antes de que el niño se apresurara a realizar su prueba. Toda la arena no tenía ningún entusiasmo por el resto de la prueba, sabían que ya habían visto lo más destacado de la prueba. La prueba terminó con el público aún atónito. El niño que no logró despertar su elemento hace cuatro años era en realidad un elementalista dual. Fue impactante, nadie esperaba que sucediera algo así. Todos los que anteriormente se habían burlado de él comenzaron a sentirse asustados, sentían como si estuvieran en llamas. ¿Y si quiere vengarse de mí? Esto era lo que todos estaban pensando. Algunos incluso fueron a la casa de Gray para felicitarlo. Cuando Marta los vio, frunció el ceño de inmediato. A ella no le agradaba ninguno porque insultaban a Gray cuando éste no había despertado su elemento. Si no fuera por el hecho de que todos le tenían miedo, podrían haber hecho algo más que insultarlo. Gray ni siquiera se molestó con ninguno de ellos. Actualmente, el representante de la Academia Lunar se acercó a hablar con él. Es sorprendente que hayas podido despertar tu elemento después de no poder despertarlo cuando tenías 12 años. Esto realmente es algo raro, dijo el representante con un suspiro. Todo fue gracias a la palabra de Seniors que pude aguantar y no perder la fe, dijo Gray con calma. Cuando lo vio, de repente recordó lo que dijo. La verdad es que ni siquiera recordaba cómo salió de la arena, habla menos de lo que le dijeron. Pero tuvo que portarse bien frente al representante. Como si recordara lo que dijiste, pensó Gray. Ese realmente fue el peor día de su vida. Solo lo dije para animarte. A decir verdad, nunca he visto a nadie que fuera capaz de despertar su elemento después de fallar una vez. Solo he leído sobre esto en libros, dijo el representante con una sonrisa. Oh, por cierto, mi nombre es Tris. Puedes llamarme hermano mayor Tris, Tris le dijo a Gray su nombre. Creo que me quedaré con Señor, dijo Gray con una sonrisa. Aunque Gray era problemático, era respetuoso. Su madre le enseñó esto, por lo que no importa si algún día se volverá más fuerte que ellos o alcanzará su punto máximo, sus mayores siempre seguirán siendo sus mayores. Pero ha habido algunas ocasiones en las que fue irrespetuoso con algunas personas mayores, no todos merecen el respeto que se le debe dar a un mayor. Marta casi llegó a punto en que quiso ahuyentar a todos los visitantes. Por suerte se fueron solos. Si Gray estuviera presente, habría visto claramente el miedo en los ojos de los visitantes que se marchaban. Cuando Gray la vio entrar, mamá, ¿se han ido todos? Preguntó. Sí, dijeron que tenían cosas que hacer, por eso se fueron temprano, respondió Marta. Gray la miró por un rato, claramente no lo creía. Ella debe haberlos ahuyentado, pensó Gray. De repente, Marta miró fijamente a Gray. Gray sintió un escalofrío recorrer su espalda, por la mirada, era como si Marta supiera lo que estaba pensando. ¿Por qué me mira así? ¿Sabía lo que estaba pensando? No. Imposible Gray se sintió genuinamente asustado. Chris miró al duro de madre e hijo, claramente sorprendido por el repentino silencio después de que Marta respondiera a la pregunta de Gray. Gray, ¿cómo es que ni siquiera le trajiste té a nuestro invitado? Marta decidió romper el silencio. Debido a que recibió invitados, no pudo recibir personalmente a Chris. Cuando vio que Gray ni siquiera le había preparado té, inmediatamente lo reprendió. Está bien, no pensaba quedarme mucho tiempo. Solo vine para confirmar con Gray cuándo podrá irse a la academia conmigo, dijo Chris con una sonrisa. Marta miró a Gray cuando escuchó esto, indicando claramente que la decisión dependía de él. Cuando Gray vio su mirada, supo a qué se refería. Cuando quiso responder, inmediatamente se quedó paralizado. Estaba entusiasmado por comenzar el cultivo, por lo que quería decir que podrían irse al día siguiente. Pero cuando pensó en ello, se sintió afortunado. Eso estuvo cerca, definitivamente se habría vuelto loca si le hubiera dicho que quería irme mañana, pensó Gray mientras exhalaba un suspiro. Aunque dijo esto en su corazón, sabía que no podía dejarla tan pronto. Quería pasar tiempo con ella. Cuando todavía no había despertado su elemento, estaba totalmente ocupado entrenando. Ahora se iría pronto. Pero estaría mal de su parte si no pasara algún tiempo con su encantadora madre. Creo que tendré que quedarme una semana antes de irme, dijo Gray. Cuando Marta escuchó esto, se sintió feliz por dentro. Sabía lo ansioso que estaba Gray por cultivarse, pero decidió quedarse una semana solo por ella. Está bien, volveré dentro de una semana. Estaré en la ciudad hasta entonces, Chris asintió y se preparó para irse. Está bien Gray acompañó a Chris hasta la puerta. Cuídate, adiós por ahora, aconsejó Chris antes de salir. Lo haré, adiós Gray lo saludó con la mano antes de regresar a la casa. Cuando entró, miró a Marta que estaba de pie y lo miraba con amor. ¿Por qué decidió esperar una semana antes de partir? Preguntó Marta, aunque sabía el motivo, todavía quería escuchar lo que diría Gray. ¿Cuál es la diferencia si empiezo a cultivar ahora o dentro de una semana? Solo me tomé una semana libre, para poder descansar después de tantos días de entrenamiento constante, dijo Gray. Cuando Marta escuchó su respuesta, su rostro sonriente cambió de inmediato. Al ver el cambio en su expresión facial, Gray se echó a reír. Solo estoy bromeando mamá. Quería pasar tiempo con la mejor madre del mundo antes de irme. Si me hubiera ido inmediatamente, ¿no me convertiría eso en un mal niño? Gray continuó riéndose mientras le explicaba su verdadera razón a Marta. Cuando Marta escuchó esto, una dulce sonrisa apareció inmediatamente en su rostro. Un, afortunadamente todavía piensas en tu madre por supuesto, te extrañaré mucho cuando no esté aquí. Además, no podré ver a una bella dama que ilumina mi vida todos los días, dijo Gray con descaro. Guarda tus burlas para las jóvenes de la academia. Marta puso los ojos en blanco cuando escuchó las burlas de Gray. Ella también se sentía dulce por dentro. Por cierto, ¿cómo es que eres un elementalista dual? No me dijiste que comprendiste un elemento nuevo. Marta hizo la pregunta que había querido saber cuando escuchó el resultado. Incluso yo no lo sabía hasta hoy, tenía un poco de comprensión del elemento tierra cuando fui a la montaña del rayo, pero no esperaba que despertara el elemento tan rápido, dijo Gray en un tono. Eso mostró claramente su sorpresa. Realmente inesperado. Bueno, es algo bueno para ti. Solo que no creo que te resulte fácil comprender nuevos elementos. Tuviste suerte esta vez, esperemos que tu suerte continúe, dijo Marta con seriedad. Sí, ahora tendré que concentrarme en cultivar y comprender los elementos. No sería como antes, ya que no podría poner toda mi atención en uno de ellos. Gray compartió sus pensamientos con Marta. Gray habló con Marta durante el resto del día antes de decidir que era hora de descansar un poco. Mamá, extraño a papá, dijo Gray de repente cuando estaba a punto de irse. Ya había pasado tanto tiempo y su padre aún no había regresado. Sí, yo también lo extraño, dijo Marta con voz débil. ¿Cuándo regresará? Preguntó Gray. Gray había estado haciendo esta pregunta desde hacía mucho tiempo. No lo sé querida, pero me prometió que regresará sano y salvo. También me dijo que podría quedarse mucho tiempo antes de regresar. Inicialmente le rogué que no fuera, pero él dijo que era muy importante y tenía que irse. Y además nunca me ha mentido. Entonces sé que volverá a mí, dijo Marta con firmeza. Sabía cuántas veces había usado esa afirmación para no perder la esperanza. Después de haber estado ausente durante tanto tiempo, nunca había perdido la esperanza. Su marido nunca le mentirá. Definitivamente regresará. Sí, definitivamente regresará. Es solo que desearía que estuviera aquí para celebrar con nosotros, dijo Gray con una sonrisa. Sabía que mencionar este tema arruinaría su ambiente de celebración, pero tenía que mencionarlo. Marta miró a Gray con una sonrisa, realmente lo ama mucho. Ella decidió dejarlo oír por su actuación durante el tiempo que estuvo llamado a filas. De repente se sintió sola cuando pensó en la próxima partida de Gray, su esposo aún no había regresado, ahora su hijo también se iría pronto. Miró por la ventana con lágrimas corriendo por sus mejillas como lluvia. Ella siempre ha sido fuerte gracias a Gray. Pero cuando está sola, siente claramente el dolor de que su marido no esté aquí. Hacer tanto no ha sido fácil para ella, pero tenía que mantenerse fuerte no solo por ella misma sino también por su hijo. Querría que estés aquí Gray. Gray pasaba tiempo con Marta, pero ya se había acostumbrado a entrenar siempre. Entonces, después de tres días, tuvo que ir a entrenar. Marta negó con la cabeza cuando vio esto. Sabía que él no se sentiría cómodo quedándose tanto tiempo sin hacer nada. Afortunadamente, no pasó todo el día entrenando como suele hacer. Solo pasaría aproximadamente cuatro horas entrenando antes de regresar a casa. Se encontró con el representante de la Academia Star League cuando regresaba de su entrenamiento. Aún puedes cambiar de opinión, ¿sabes? Le dijo a Gray. Ya tomé mi decisión. Gracias por la invitación, Gray reclinó cortésmente. Gray quiso continuar su viaje pero el representante lo bloqueó nuevamente. La Academia Lunar ni siquiera está entre los tres primeros en términos de fuerza. Hemos dominado el imperio desde hace años, dijo con orgullo. Gray sabía que lo que decía era correcto, pero no le importaba. Le gustó cómo se presentó el mayor chris, lo que, a su vez, le hizo tener una buena impresión de la Academia Lunar. Gray nunca había sido del tipo altivo y había aprendido mucho durante estos cuatro años en los que no pudo despertar su elemento. También sabía más sobre la naturaleza humana. Te arrepentirás de esta decisión tuya, dijo fríamente el representante antes de irse. Gray lo miró con ojos fríos, no le agradaba. Menos mal que no lo vería una vez que se una a la Academia Lunar. Gray se fue a casa y continuó con su rutina normal. Pasó la mayor parte de su tiempo con Marta y luego se fue al bosque a entrenar. También visitó la montaña del Relámpago una vez más, saboreó la sensación que obtuvo de ella. Este es un lugar agradable, espero poder encontrar un lugar como este en la Academia. A Gray le encantaba la sensación que tenía cada vez que venía aquí a meditar. Los elementalistas se cultivan meditando, intentan atraer las partículas elementales de dichos elementos a sus cuerpos. Luego sería refinado por el elementalista. El plano de colección consiste en recolectar las partículas elementales en el cuerpo de un elementalista. Después de recolectar las partículas hasta un cierto nivel, comenzaría la etapa de fusión. Gray escuchó que Jonas ya había llegado al plano arcano. Este era el mismo avión en el que se encontraba actualmente el alcalde de Ciudad Roja. Gray no podía esperar para comenzar su viaje de cultivación, solo pensarlo lo emocionaba. Gray se preparó para su viaje y pronto solo faltaba un día para su partida. Trish, el mayor, se alojaba en una posada de la ciudad, por lo que llegar hasta él no sería un problema. Gray estaba seguro de que ni siquiera necesitaría buscarlo. Normalmente, el representante no le habría preguntado cuándo quería irse. Simplemente le habría dicho que se irían pronto. Cada representante rara vez permanece más de cuatro días en la ciudad. En primer lugar, no les gustaba venir aquí, por lo que siempre estaban de mal humor si tenían que quedarse más tiempo. Pero debido al talento de Gray, tuvo que quedarse una semana solo para poder cumplir con las demandas de Gray. Aunque no estaba haciéndole la pelota, tampoco intentaba ofenderlo. Esta era una de las razones por las que Gray lo respetaba aún más. Gray sabía que si fueran otros representantes, habrían tratado de adorarlo. Esto también hizo que sintiera más curiosidad por la Academia Lunar. Si la Academia no es como lo presentó el representante, entonces se sentiría muy decepcionado. Aunque no tendría ningún problema ya que era un elementalista dual, tendría un alto estatus dondequiera que fuera. El poder lo era todo, y las personas talentosas eran muy respetadas, ya que se convertirían en potencias en el futuro, siempre y cuando no murieran prematuramente. Finalmente, finalmente llegó el día de su partida. Marta se sentía triste y feliz al mismo tiempo, estaba feliz de que el sueño de Gray de cultivarse estuviera a punto de hacerse realidad, pero estaba triste porque la dejarían sola. De repente pensó en algo y rápidamente tomó una decisión. Gray, iré a encontrarme con tu padre, habló Marta de repente. ¿Sabes dónde está papá? Gray preguntó en tono sorprendido. Por supuesto, ¿se atreverá a irse sin siquiera decirme a dónde quería ir? Dijo Marta con una burla. En realidad, habría ido con él si no fuera por ti. Tú eras la única razón para mantenerme aquí. Ahora que estás a punto de ir a la Academia, podré ir libremente sin preocuparme por ti dijo Marta mientras acariciaba la mejilla de Gray. Gray lo pensó y sintió que era la decisión correcta. Quedarse aquí no le aportaría nada. Entonces, ¿cómo te encontraré? Preguntó Gray. Quería saber dónde estaban, así que en caso de querer ir a buscarlos, sería fácil. No te preocupes por nosotros por ahora. Te enviaré un mensaje cuando llegue. Solo concéntrate en tu cultivo por ahora, aseguró Marta de Gray. Ella quería que él se concentrara completamente en su cultivo. Ya se ha quedado atrás, por lo que necesita concentrarse por completo en su cultivación. Está bien mamá, pero no olvides enviarme el mensaje, así no me preocuparé por ti. Ya ha pasado tanto tiempo desde que supo de su padre, si agregaran a su madre, sería devastador para él. Trish llegó después de un tiempo y preguntó. Gray, ¿estás lista? Sí, respondió Gray. Está bien, ven conmigo, respondió Trish antes de salir de la casa y dirigirse en dirección a la puerta de la ciudad. Gray abrazó a Marta antes de salir. Se quedó afuera y miró la casa por un tiempo antes de seguir los pasos de Trish. Cuando cruzaron las puertas de la ciudad, Gray de repente sintió nostalgia. No pudo evitar echar otro vistazo a la ciudad en la que se había alojado toda su vida. Cuando miró hacia atrás, vio a Marta parada no muy lejos de él con los ojos llenos de lágrimas. Una nueva etapa de su vida estaba a punto de comenzar. Si te gustó la novela puedes apoyar suscribiéndote, compartiendo, dando un like, o una donación en Paypal o con un super gracias en el ícono del corazón de la barra de YouTube. Les agradece SQ novelas ligeras.